Pero que todo lo tienen. Fernando le decía en la apertura. A pesar de lo que ha sido la selección brasileña, Sao Paulo puntero del campeonato. Y además con chance de meterse en semifinales, tiene este clima. Señoras y señores, enfrente estudiantes de La Plata, pero esta formación en el equipo brasileño, Fer. Ante este entusiasmo, el San Pablo va a la cancha con Rogerio Zeni, Fabão, Alex y Ed Carlos. En la mitad de la cancha, Sousa, Mineiro, Josué Junior, Danilo con la camiseta número 10, Ricardo Oliveira y Leandro en el ataque. Estudiantes de La Plata, que se está yendo al vestuario. Y lo del Sao Paulo, en instantes aparecerá en el terreno de juego. La formación del equipo argentino, mi querido miembro. El equipo del Cholo Simeone va a la cancha con Martín Herrera, Angeleri, Alayes, Ortiz y Pablo Álvarez. Galván, Braña, Huerta y Sosa, Luguercio y Calderón. Señoras y señores, ante una gran posibilidad tiene Estudiantes de La Plata. Y piensa en semifinales. Para ello, debiera tener tranquilidad. A ver si se le da a este gran equipo de Estudiantes de La Plata, la chance. Pausa y ya regresamos. La Plata, la gran equipo de Estudiantes de La Plata. ¡Gracias! 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 y bien amigos seguimos desde el Morumbí aquí estamos en Sao Paulo los chiquitos de de Sao Paulo del equipo paulista haciéndole el cordón para que aparezcan los jugadores principales mientras aquí está Carlos Chandía el árbitro chileno y mientras esperamos estudiantes de la plata Miguel como le va ahora formalmente lo saludamos hola Mariano hola Fernando me va bárbaro estuvimos en el hotel de estudiantes vos sabés que el Cholo Simeone habló de fútbol habló de táctica de estrategia pero habló de el sacrificio y el esfuerzo que los jugadores tienen que hacer por ellos y por la gente más de 3.000 platenses o hinchas de estudiantes vinieron de la Argentina muchos de ellos en micro más de 40 horas viajando por rutas argentinas y brasileñas la gente desde muy temprano está enloquecida esperando por una hazaña cuatro cambios en el equipo del Cholo Angeleri por Gelabert Ortiz por Cáceres Lubercio por Pavone que sufre en Buenos Aires y Galván por Núñez bien Miguel aparece el Sao Paulo Larga corrida de la manga hacia la mitad de la cancha aquí está el conjunto paulista en el terreno de juego mientras Benedetto esperaba que Chandía los salude a la distancia nosotros los saludamos a Benedetto ¿cómo le va Chelo? el placer de siempre Mariano de saludarte de la misma manera para Fernando y toda la gente esperaba este gesto de parte tuya te decía ahí está el saludo de Chandía a la distancia también para alguna gente de la platea decía cuatro modificaciones en el equipo de San Pablo Alex por Andrés Díaz Ed Carlos que vuelve al equipo en lugar de Lugano Lugano suspendido estos dos jugadores suspendidos Leandro que vuelve después de la suspensión delantero titular en lugar de Alex Díaz y Ricardo Oliveira que tiene un promedio desde su regreso al fútbol brasileño en el Morumbí de un gol por partido en lugar de Aloysio que estará sentado en el banco de los suplentes señoras y señores aquí se viene estudiante de La Plata La Plata y algo más esperando la presencia del equipo del Cholo Simeone ¿quién iba a decirlo? que el Cholo iba a estar con la chance de clasificarse a una semifinal va a aparecer Estudiantes está en la cancha el Sao Paulo un estadio impresionante como siempre en su marco ya Internacional de Porto Alegre le ganó la Liga y van a jugar con libertad el equipo del Tata Martino hay tantas cosas para contarle del fútbol argentino y de la selección y estamos con la Libertadores hay tanto que la gente de Boca tiene que saber aquí está Estudiantes de La Plata porque nos convoca la Copa y nos convoca el Pincha Estudiantes señoras y señores metiéndose en la manga aparecerán en el terreno los hinchas que lo han seguido los que han quedado en la Argentina y con las ganas que a Estudiantes le va a ser más que bien a este equipo que hace sufrir a toda su gente ganando los partidos ahí ojalá que Estudiantes pueda seguir en la Copa señoras y señores aquí está el equipo de Simeone Aparece Estudiantes de La Plata y dónde está Diego y Diego ahí está haciendo su aparición de traje oscuro de corbata negra camisa blanca acomodándose el moño se va a parar cerquita del banco allí está también su amigo y colaborador Nelson Vivas mira todas las tribunas espera que el partido arranque ¿está con el moño o con el nudo? está con el nudo muy bien ahí está Cholo lo mejor para él el saludo para Burru también que ha hecho muchísima por Estudiantes de La Plata y hoy ha elegido ser técnico de Independiente ¿a quién buscas Benedetto? ¿qué se te perdió? estaba viendo cómo estaban sentados el técnico Ramalo y el resto del banco de los suplentes que repite la gran mayoría de los que estuvieron en la cancha de Quilmes en el partido de ida Ricardo Oliveira viene de Betis sí señor viene de Betis de haber salido también campeón de la Copa UEFA con Valencia y campeón de la Copa Libertadores con Santos y fue el goleador precisamente de la Copa con nueve goles en Montevideo le dimos a hacer un partido contra Nacional ¿se acuerda a Ricardo Oliveira? sí señor extraordinario aquel gran partido que fue el Santos ¿no? se va a virgen de año no se va a quedar aquí en San Pablo se está recuperando de la rodilla su pase pertenece al Betis siempre trae delantero que trate de salvarlo Luisao y ahora Ricardo Oliveira el equipo paulista ocho partidos cinco goles en el campeonato local Ricardo Oliveira Fernando Ortiz de ser suplente a ser ahora titular y capitán en el equipo del Cholo Simeone va Rogerio Zeny a saludarlo a Ortiz Rogerio Zeny hizo declaraciones antes del partido y dijo esta va a ser una noche de sufrimiento para San Pablo porque tenemos un rival experiente un rival durísimo y que se va a defender a muerte en un infierno realmente el Morumbi la gente grita como pocas veces esta noche que buen abrazo le dio Rogerio a Fernando Ortiz habla perfectamente más allá que a los brasileños cuando quieren se les entiende claramente habla muy bien español y ¿Hortiz no jugó en el fútbol brasileño? no, no, no jugó ¿no? ¿seguro? jugó no Banff en Estudiantes en Unión de Santa Fe San Lorenzo Bocco sí, sí, sí vos sabés que Rogerio Zeni está a punto de batir dos récords se puede convertir en el jugador de San Pablo en mayor cantidad de goles jugando Copa Libertadores está a tan solo uno y está a dos goles de batir el récord de Chilabert como el arquero más goleador del fútbol mundial acá vino el doctor Hervella por ejemplo a jugar correcto internacional de Porto Alegre el doctor ¿dónde en Godoy? en Godoy Cruz sí señor muy bien bueno señores estamos por Fox hacia toda América el equipo del Tata Martino que ayer dio cátedra ya tiene rival y es el Inter justamente define la semifinal afuera ¿no? sí el primer partido es en Asunción el segundo partido en Porto Alegre aquí es el turno de Estudiantes de la Plata qué griterío por favor lo saludó señor Carlito Chandía ¿no? el árbitro del partido sí señor vos sabés Mariano que yo pensé que no se llenaba el estadio porque faltando 25 o 30 minutos quedaban muchos claros miro para arriba no queda ningún lugar no, pero olvidate la gente que hay afuera olvidate qué locura demoramos para hacer 15 cuadras dos horas perdón Chandía no dirigió ¿quién dirigió el de ida? no, no fue él no fue Torres fue Selman ah Rubén Selman sí pero Chandía dirigió Estudiantes hace poco con Goyás ah, allí en la cancha de Quilmes sí señor 19 grados la temperatura esta noche en San Pablo si pasa va a la cancha de Boca ¿no estudiantes? sí señor sí señor va a comenzar el partido va a comenzar el partido cerró el micrófono Miguelito ahí estamos señoras y señores va a comenzar el partido está todo listo tiene que mover Estudiantes de la Plata la orden del juez se vendrá enseguida va a comenzar el partido nueve estudiantes de la Plata dice Chandía ya la tiene Braña y va saliendo con Álvarez la pelota la va reventando Ortiz la va tirando para Luguercia viene Calderón ahí está cortando Ed Carlos la pelota la está buscando Sosa viene Sosa largo para Calderón ahí saque de arco miembro para Sao Paulo junto a tu pasión está Visa porque la vida es ahora Visa patrocinador oficial de la Copa Libertadores de América a sacar la pelota Junior va saliendo a Sao Paulo ayer estuvimos a la clasificación de Libertad hoy estamos con Estudiantes aquí en Sao Paulo mañana nos vamos a Liniers con Vélez y Chivas abocando a Luguercia Braña la pelota va jugada para Calván ahí está Calván la quiere por afuera Angeleri por adentro Luguercia rebota en Sosa habrá salida para el conjunto argentino triunfo de Estudiantes su empate sigue Estudiantes en la Copa Libertadores de América a partir de allí una serie de situaciones depende del resultado va sacando la pelota Angeleri por qué la tocó con la mano Josué fue mano otra vez otra vez lo hace hacer y lo advierte Angeleri para que no se demore va a sacar la pelota Angeleri el partido recién comienza estamos 0 a 0 aquí en Sao Paulo buscando la pelota Calván atención se viene Estudiantes la va reventando la va sacando Favao habrá salida para el equipo argentino lo tiene que hacer Angeleri ahí está Angeleri la pelota la quiere Luguercia lo van a sancionar en cualquier momento si demora la pelota la tiene que reventar Chumia ahí aparece Huerta viene Josué Graña había falta detrás de Luguercia se cortó el pelo creo Josué no lo echó porque sos si, si, si se lo cortó muy bien un partido que los dos intentan plantearlo en el roce y en la discusión en la palabra hasta ahora consumieron más tiempo en eso que en jugar falta Lugano en San Pablo una gran figura de este equipo el Uruguay va buscando la pelota Junior va saliendo el Sao Paulo viene para Ricardo Oliveira lo volteaba Cáceres y la va sacando Huerta Junior viene con Huerta y está Rodrigo Graña la marca de Josué va a salir con Danilo viene Junior ahí está Danilo contra Angeleri la pelota para Junior lo persigue Graña viene el centro de Junior para Oliveira la va rechazando Álvarez ahí está buscando Luguercia y este es Sosa Josué es Carlos va sacando la pelota atención viene Sosa lo presiona Sosa no puede Álvarez cierra por así Ortiz habrá tiro de esquina para el Sao Paulo este es el sector de la cancha donde no quiere plantear el partido de estudiantes y si está cómodo San Pablo en campo del equipo de Simeone le va a pegar Sosa atención a buscar Fabao y en el centro el rechazo de Calván aquí está apareciendo Josué va buscando la pelota atención la tira larga Mineiro habrá saque desde el arco para estudiantes jugadores para controlar entre los tantos que tiene el campeón de la Copa Libertadores de América mientras Simeone a los gritos trata de ordenar a su equipo los jugadores son Sosa por la derecha y Junior con 33 años como volante por la izquierda está tomando aire o está Rengo Junior porque lo veo raro está Rengo y tiene un problema en el tobillo izquierdo y vos sabés que fue duda hasta último momento y creo que se lo dobló apenas arrancó el partido Mariano la primera indicación como técnico de estudiante del Cholo fue para Galván controlá el 6 controlá Junior que no venga ahí está el tema uno es Junior y el otro es Sosa va buscando la pelota Sosa lo presiona Sosa va sacando la pelota va saliendo Leandro ahí está Rogerio va sacando la pelota Rogerio la quiere Galibeira va sacando la pelota Cáceres Alayas digo perdón habrá salida para el conjunto Argentina Cáceres va a seguir o no en estudiantes y hay que ver qué es lo que pasa por ahora por ahora no tiene lugar está en el banco de los suplentes ahí está la pelota de Luguercia quiere escapar marca Fabao va llegando Alex la va tirando para Oliveira Alayas no podía Josué Huerta que buen chandía Josué la regaló ahí está metiendo Galván le queda Braña viene para Calderón la pelota venía buscándolo a Galván el lateral para Angeleri en esta zona le gustaría jugar al partido de estudiantes de la plata en la mitad trayendo la línea de fondo bien a la mitad del campo con los volantes metidos en terreno de San Pablo y los delanteros más cerquitas de Roger Luguercia ahí está buscando Ricardo Oliveira Braña que le va quitando Huerta que luchaba mete Braña está habilitado Galván ojo que está Calderón si lo supera viene el gol de Calderón ahí está Galván mete a la casa de Calderón viene al centro Rogerio Rogerio se queda con la pelota y estaba Calderón con el miembro porque jugando en esa zona de la cancha estudiantes puede arriesgar así ahí se venía por la pelota Leandro Danilo viene Danilo aquí está Leandro la deja pasar yo sé ahí va Sousa Mineiro Mineiro Errema gran figura en Dovias Guerrera recuerda la cual partida aquí ante el centro esto es lo que no tiene que permitir estudiantes que lo desborden que lo doblen por el costado a Sousa y a Galván permite esta atajada de Errema Lera Muro tiene Galván a Junior y además para atacar va a tener un trabajo Galván Junior Josué Mineiro estuvo en la selección de Brasil ese señor jugó el mundial junto con Rosario Zeny ahí va a sacar la pelota Fabao la busca Sousa el partido está empatado cero a cero lo va toreando Sousa por allí a sacar esa pelota otro seleccionado Rogerio Zeny que alcanzó a jugar un ratito contra Japón creo Ed Carlos acá está el tema acá está el tema y es el Junior la pelota lo supera Álvarez y lo supera también a Sousa saco de Arca a sacar la pelota Herrera que le dijo Simeone Caldera a Caldera ojo con el 4 que si no recibe el 6 recibe el 4 quiere que ninguno de los dos vaya libre la pelota la quiere Lugarcio gana Fabao había falta contra la Argentina dice Carlos Chandilla tiro libre para Estudiantes acomodar esa pelota Sousa toma recaudo a sus estudiantes por ahora tiene un partido tranquilo no es una locura el San Pablo atacando porque Estudiantes está atento en la tarea de los costados de Galván aquí encima de Juniors todo el esfuerzo que tiene que hacer Sousa no tan acostumbrado a la marca para tomar estudiantes ha jugado mucho en campo de San Pablo en lo que se lleva disputado del partido le va a pegar Sousa a ver a la llevamos la está metiendo Sousa pasado para Calderón va sacando la pelota atención viene Sousa va cortando Álvarez ahí está Danilo Junior Ricardo Oliveira ahí está contra Galván la pelota para Alex viene el seguido Leandro lo va aguantando Álvarez a Leandro no lo tengo yo me decí Josué Ricardo Oliveira Angeleri Bramia la podía Luguercio ¿quién es Leandro? Leandro pasó por el Fluminense por Goyaz vino acá hace un año y medio fue titular y no pudo jugar contra Estudantes por estar suspendido va buscando la pelota la marca Sousa contra Mineira viene Sousa Álvarez va a sacar Ortiz la deja corta Fabao Galván luchando con Oliveira le va quedando Leandro Oliveira lo podía Bramia sigue Ricardo Oliveira Alasio bien Bramia la busca Calderón ahí está Calderón la marca Mineira vino para Bramia Álvarez no puede salir limpio Estudiantes parecía Huerta que metía la mano deja seguir se quejaban los de Sao Paulo Alex bien por Sousa atención puede ser le busca Calderón viene Luguercio ahí está Sousa Sousa que mete entra para Galván insiste Estudiantes mete Galván centro para Calderón le busca Sousa estaba distraída esto es en el partido Sousa pero muy importante hasta aquí ahí me parece que por el gasto que está haciendo un ida y vuelta al que no está acostumbrado perdió la pelota porque también me parece que le picó mal además se toma ya la cintura Sousa después de las corridas pero está haciendo un gran sacrificio un jugador que ha jugado siempre de tres cuartos de cancha hacia arriba tiene que correr todo el lateral izquierdo y por ahora lo neutraliza Sousa a sacar esa pelota Sousa lateral que tiene que hacer el brasileño estamos por Fox hacia toda América con la Libertadores mañana en linear con Vélez y con Chivas Danilo Mineiro la pelota para Ed Carlos Junior viene Junior Josué Mineiro ahí está Mineiro metiéndola para Ricardo Oliveira lo mide Angeleri muestre Segal van por afuera larga para Calderón al cuerpo Calderón la salida con Josué Danilo ahí está Danilo saliendo con Mineiro la va pidiendo Fabao se va adelantando a Sao Paula ahí va Fabao metiendo Oliveira Danilo Oliveira ah si lo van a dejar recibir ahí saque de arco para estudiantes qué tabela qué pared Danilo se la devuelve Oliveira que había iniciado la jugada y este lo tiene a la carrera el remate se va por arriba es la primera vez que lo pueden quebrar a estudiantes por el medio o sea ve que el Cholo abre y cierra las manos como si fuera un bandoneón quiere que el equipo juegue más compacto más juntos le va quitando Fabao Lubercio va sacando la pelota Josué ahí está apareciendo Sousa se muestra Leandro por la derecha Leandro Álvarez es que no podía la pelota será el equipo argentino sé que es difícil este es un campo que parece más amplio es un poco más amplio pero no tan grande como otros de la Argentina pero estudiantes tiene que sacrificarse sobre los costados allí está el juego de San Pablo no tanto Danilo que recién apareció en la pared con Oliveira la cuestión es que sacrificarse sobre los costados en esta cancha es correr mucho y habrá aire para correr mucho como le ha ido a estudiantes de visitantes en la copa espera se viene Lubercio Lubercio que lucha está Calderón vamos Calderón vamos Calderón la pelota al córner no se puede creer se ha ido al otro lado lo que se acaba es que se debió pelota al córner tiro de esquina acá está el remate de Calderón el arquero que se inclinaba sobre la izquierda la pelota que pega el tiro de esquina para estudiantes perdió 3 empato 1 Mariano la chance señores para estudiantes de cabeza atención lo tuvo Calderón habrá córner y en el centro Lubercio desde el arco Sao Paulo a los 3 y medio la pelota es de favor sacándola para Josué se muestra Junior que no ha participado hace rato ahora viene para Junior y lo mira Calván viene para Oliveira ahí está Danilo en este centro tensión que se viene señor niño Sousa Oliveira juega bien en serio juega bien en serio y el San Pablo en la medida en que empieza a estirar el partido por los costados lo va a complicar a estudiantes porque lo obliga a un gran trajín teniendo que seguir a los que van por los carriles y además cuando cambian obliga también a un gran esfuerzo a la defensa moviéndose de izquierda a derecha ojo que hay una complicación le dice Huerta a Simeone con el jugador que está caído porque Simeone no quería que entrara el médico para que el jugador no tenga que salir es más el Cholo sigue pidiendo con la mano izquierda que se levante pero está muy dolorido el problema es en la pierna derecha en la rodilla me parece que le dijo Huerta sí señor bueno indicaciones para Caldera para Calderón tiene que ocuparse del 4 y también tiene que ocuparse del 8 quiere que el equipo ahí está Calderón haciendo señas a Lubercio para que el equipo juegue más chico ojo que acá está la lesión a ver el momento de la lesión cuando va a cubrir con la pierna izquierda el jugador de San Pablo se lo lleva por delante lo conversado las protestas las charlas Oliveira charlando con el árbitro de Chandía Ortiz explicando Álvarez demorándose un poquitito finalmente lo sacan no quería Simeone pero debe ser el golpe fuerte del jugador de estudiantes sí lo que te decía Fernando quiere el equipo más corto mucho más cortito y se enojó con Galván porque no quiere que reciba solo Junior quiere que lo vaya a apretar en la salida el gran tema la gran complicación no solo es la corrida de Junior por un lado y de Sousa por el otro sino el cambio permanentemente de frente que hacen los jugadores de San Pablo cortando de abrirlo a estudiantes y el hombre de Argentina la primera vez que viene a Brasil no así así sí él recordaba hoy que vino con la selección a jugar eliminatorias que le fue bien y le fue mal ahí está Sousa buscando atención que se venía Galván la marca de Josué buscando la pelota Junior no se pierda en la cancha estudiantes aquí la tiene Junior se metió Braña en la posición de Álvarez ahí está buscando a Josué la podía Calderón ahí está ese es el trabajo de atención que tiene que hacer Sousa la va sacando larga la gran salida para el equipo paulista si bien está enloquecido con el caballero claro porque quiere que me digan algo ahí está para el otro no pisa bien agradecido la gran salida de Junior aquí está recibiendo la pelota el Carlos Junior colocando la pelota para el medio Linairo no lo vieron todavía empieza Alex ahí está recibiendo Fabao la pelota para Sousa pica Fabao mete el pelotazo para Danilo no pueden recibir solo ni la línea de Ricardo Linaira muchachos ahí están justo los dos la pelota la viene buscando Ricardo Linaira marca Danilo la revienta Calván la salida para Junior insiste Murici Ramalo para que se la den a Junior por la izquierda acercando Junior le va quedando por allí la pelota a Josué Fabao ahí está Fabao 17 minutos y medio largo el pelotazo venía para Ricardo Linaira ahí está buscando Josué la pelota para Junior 0 a 0 el partido viene Fabao y que resultado favorece el conjunto argentino está peleando Álvarez le va a quedar a Sosa Danilo ahí la tiene Josué la podía Calderón empieza a refugiarse demasiado estudiantes va sacando la pelota Ed Carlos ahí está buscando la Fabao mete Fabao Braña Lu Huércio Huerta le va quedando la pelota pensión a Mineiro Junior Huerta que da una mano no me pareció falta tiro libre para Sao Paula una condición que demostró entre tantas ayer libertad fue su serenidad para jugar el partido a esto debe recurrir estudiantes en este momento en el que la cancha comienza a inclinarse hacia su arco Huerta reciente y una pelota fácil tranquila la entrega la entrega de Zurda mal perdiéndola estudiantes tiene que estar más serena ahí está Mineiro el tema de no dejarse acá rápido se ve que en Sudamérica no se va a cumplir con relación en Sudamérica porque los estudiantes se estorbaban a la salida de Sao Paulo ya que estamos llegando a la Argentina también por supuesto Brasil y al resto de América digamos que hoy en la Argentina o en estas horas le fue ofrecida la dirección técnica del equipo Alfio Basile el técnico de Boca o ex técnico de Boca porque Basile aceptó ser el técnico del seleccionado argentino y ahora Boca está buscando entrenador la pelota la está buscando Sosa y hoy le fue aceptada la renuncia a Carlos Alberto Parreira como técnico de Brasil ahí está Calderón recibiendo a Álvarez la pelota la está buscando Lubercia ahí va llegando Alderón le metió para Sosa anímese vamos Sosa viene Sosa topo ahí adentro para Polonia la pelota la madre volviendo Josué no puede uy durísimo Mineiro contra Huerta tiro libre para estudiantes estuvo cerca de estudiantes otra vez hay vacilaciones cuando aquí viene Huerta a jugar y pone fuerte el hombre de San Pablo hay vacilaciones cuando lo atacan a San Pablo ahora la complicación para estudiantes es desdoblarse entre la mitad y la defensa y además también llegar le va a pegar Sosa a ver Alayes más bien tira la corta que larga Alayes espera yo con Alayes igual me animo atención Ortiz espera viene el centro pero hasta ahora Sosa lo está pegando mal el galón es de Rogeria la tiró larga para la llegada de Galván y el núcleo de los hombres más altos de estudiantes Ortiz y Alayes entre ellos estaba más cerca de él en el punto del penal Huerta Calderón viene Angeleri va mostrándose Luguercio por adentro va por el segundo palo Sosa viene para Luguercio divide con Alex si lo esperaba venía Sosa por la izquierda Calderón lateral para el Sao Paulo vamos hay un ciudad ¿no? en el estadio sí sí noto sí sí Alex es que es un partido tenso estudiantes por momentos lo hace compacto el trabajo y allí ves metido en campo de San Pablo quitándole todas las posibilidades al Junior y en otro se retrasa eso lo enoja un poco a Señor yo te digo que el Cholo vive como técnico los partidos con la misma intensidad que lo hacía dentro de la cancha por no hacer el lateral Junior donde debía se lo vieron estudiantes y se lo estaba advirtiendo Chandilla le estaba diciendo cero tras bueno pero antes Angeleri le permitió repetirlo un criterio disparo va sacando Angeleri la devuelve Alex nueva salida para estudiantes de la plata cero a cero el partido 22 minutos LUCERCIA Sigue LUCERCIA Sigue LUCERCIA es pesado Alex por eso puede LUCERCIA la pelota la pelota de Junior y Escarna tiro de esquina para el equipo argentino estas son las pelotas que tienen que aprovechar estudiantes de la plata se ha hecho fuerte con estos envíos en la cancha de Quilmes aquí vuelven a ir Alayes y Ortiz atención señores Sosa vamos le va a pegar Sosa Atención el partido empatado cero a cero le buscará Calderón también viene el centro Calderón así como escondiendo la cabeza le dio Calderón saque del arco va sacando Rogerio ahí va saliendo Junior la pelota le queda a Carlos Alex va sacando la pelota para Leandro lateral de estudiantes va saliendo Cheleri le busca Luguercia ahí está está activo Luguercia viene para Calderón le busca Sosa gana Josué ahí está Huerta bien por Huerta no te apures Huerta está querido estábamos hablando de la serenidad y antes también de su apuro ahí está abriendo los brazos porque algo le dice Calderón no se apure Huerta era pelota de estudiantes con muchos jugadores de estudiantes en ataque estaba Sosa Calderón y Luguercia y Carlos a sacar esa pelota se muestra se muestra Danilo ahí está el zurdo se dejó caer la pelota de Sosa a Vicar Calderón atención vamos Calderón ahí está Calderón esperarlo por la izquierda que se viene buscando Sosa ahí está la pelota para Calván atención Calván la abrió para que venga Cheleri puede ser gol de estudiantes el centro de Cheleri y la pelota la saca Sousa al córner es cierto como dice cuando lo atacan a Sao Paulo puede ser de estudiantes y se pierde el medio campo de San Pablo cuando estudiantes puede ejercer presión y lo obliga a movimientos como ese tan desarticulado tirando la pelota al córner es el segundo consecutivo para estudiantes de la plata se escuchan los gritos de los hinchas pincha le va a pegar Sosa viene a buscar a Lalles está buscando la Calderón el centro de Sosa la pelota queda para Calván ahí está Huerta no está bien con la pelota Huerta Álvarez quita Álvarez Alderón otra vez con Huerta mete para Sosa a sacar esa pelota Huerta tiene que jugar más con Sosa o con Braña para pasar la pelota ya que la salida es de Alex ahí está está muy bien en la recuperación Huerta ahí va sacando Ortiz Huerta Josué ¿qué pasa Chilo? vos sabés el enojo que tiene el técnico de San Pablo primero porque arriegan desde atrás y no la tiran larga y segundo porque no retroceden los medios un trabajo de estajo hace el medio campo de estudiantes de la plata Huerta y Braña apurados por momentos especialmente el exjugador de Nueva Chicago pero vital en la mitad de la cancha para recuperar la pelota Luz Huércio Calderón ahí está Calderón va por la derecha Angeleri cambian de frente Sosa pierde Leandro ahí está Huerta bien Huerta bien Sosa le tiran el cuerpo encima tiro libre con estudiantes es que el trabajo es que el trabajo de los dos de los dos medio campistas centrales de estudiantes de la plata es el que le ha permitido al equipo de Simeone llevarlo al San Pablo por primera vez en el partido de manera sostenida durante casi 10 minutos corridos sobre el arco de Rogerio Semi apuntale un rayado Sosita vamos tiro libre por estudiantes no la tiré pasada 26 y media vuelve Nartiz y Alayes atención ahí está Sosa sacando la pelota antes la sacaba Carlos volvía a retrasar Álvarez lateral que cede para Josué ahí va a sacar la favor viene Alex 27 minutos ya hay un partido semifinal entre Libertad e Inter de Puerto Alegre mañana estaremos en líneas con Vélez y con las chivas se impacienta la gente del San Pablo aquellos gritos de aliento se transforman en reproche cuando se demoran sus jugadores que se ven muy tomados en este momento del partido Ed Carlos le presiona a Abranla con esto se fastidia la gente y el técnico a Alex no le tienen paciencia buscando la pelota la salida Sousa es que no la quieren tirar no quieren tirar el pelotazo la quieren jugar como la llevan en este momento y están muy tomados los jugadores de San Pablo arriba viene Junior marca Galván tendrá salida de Mineiro para Sousa ahí va Sousa sigue Sousa no puede Álvarez mientras tanto la pelota de Sousa se enoja Junior ahí Opsay el árbitro molesta por hablar a Junior a Rey indirecto y el tiro libre será para estudiantes de la plata a ver veamos se tiró se tiró totalmente totalmente el público comienza a poner nervioso al San Pablo hay una tarjeta amarilla en el aire no para Junior sí para Junior 28 minutos y media dejame decir algo las autoridades de la provincia o municipales le van a contestar al estudiante de la plata el estudiante de la plata tiene que remodelar su estadio de una vez por todas no puede quedar allí en el cuento la historia el estudiante tiene derecho a remodelar su estadio ¿cuándo le van a contestar? hay falta de calderón habrá tiro libre señores con dos pelotas no se puede jugar a esos estudiantes ha sido amplio y generoso ha dicho que va a jugar en el estadio de la plata pero por supuesto que con todo derecho reclama remodelar su estadio para el que le dieron una autorización alguna vez y ahora por mil trabas burocráticas o cuestiones de otro tipo están demoradas ya habrá cambios políticos en la plata y va a ver que todo volverá a la normalidad y a la lógica tiro libre para el Sao Paulo y va saliendo con Mineira la pelota va para Sousa 0-0 de partida 29 y media ahí está Sousa metió para Mineira a Mineira Álvarez que lucha Mineiro Danilo ahí está Sousa Huerta Huerta que no mete Sousa Mineira ahí está Danilo con el centro pasado pero como es tan zurdo le pongo así de derecha se le hace complicado al San Pablo jugar con claridad en los metros finales de la cancha aquí la pelota que está llegando aquí viene esta cámara mira al lado del palo qué novedad ¿no? la base del palo decía que se le hace complicado llegar con claridad lo hicieron una sola vez aquí la doble pared de Oliveira y Danilo después Estudiantes se multiplica para no darle resquicios al equipo local Aláces Mineiro que levanta está habilitado Danilo la va sacando Fernando Ortiz falta hay falta de Vanina ¿cuánto falta Mariano? que empieza falta 14 un cachito más ¿qué pasa? para el primer tiempo el primer tiempo claro cero a cero el partido y Estudiantes la va llevando es que lo tiene controlado Estudiantes el partido va a sacar la pelota en la salida Álvarez ahí está buscándola Sosa Huerta Mineiro Braña habrá lateral señores para el Sopa Miguelito contate algo y te cuento que el Cholo sigue nervioso quiere que el equipo acelere cuando tiene que acelerar y que haga la pausa en el momento que la tiene que hacer si tuviera un alto parlante te digo qué bueno sería para nosotros cómo nos divertiría buscando la pelota Carlos ahí aparece Alex ¿por qué no lo compra para la próxima Miguel? es un show aparte el Cholo te digo cuando volvamos a Paraguay por Palma debe haber algún alto parlante inseguro ahí está buscando a Sosa la perdió Fabao viene Sosa alta de Sosa pero bien Sosa bien mirá dónde lo llevó a San Pablo es cierto no aparece su talento la jerarquía que tiene siempre pero hay mucho sacrificio en él la pelota larga que se vuelve Huerta bien Huerta ahí va Sosa viene Calderón ahí está buscando Caldera la pelota para Angeleri vino con Braña la tira Braña va levantando para Calderón ahí está Caldera la levantó para Sosa lo volteaban a Calderón la dejó seguir pero lo volteaban a Calderón ahí está ¡upa! ¡qué fuerte va! va con el pie arriba lo tocó y qué oportunidad le queda a Sosa te da una gana increíble la plancha que mete el jugador de San Pablo pero le quedó bien a Sosa sí no le quedó a Sosita que da una gana de encararlo los tres defensores en Sao Paulo sobre todo Favau y Alex a sacar la pelota de Carlos la quiere larga Leandro viene para Leandro Danilo mete Danilo Zécartes ¡uy! le regaló la Sosa ahí está Leandro salva Herrera señoras y señores se acaba de salvar por una desgracia se acaba de salvar estudiantes de La Plata muy bien Herrera ahí está Junior viene para Sosa queda corto mete Álvarez está le jugando la pelota será de Rogerio se ha salvado el pincha aquí en esta acción cuando saca Ortiz pega la pelota a la Lalles y Herrera bien muy atento Herrera ahí está Alex se viene Alex dejando un hueco pero le queda a Junior Huerta Huerta la pelota la va recuperando en la salida Alex que estamos volviendo viene Josué Josué el toque de Oliveira aquí se vuelve a dar esa acción ¿no? se repite la atajada de Herrera después del desencuentro de los hombres de estudiantes en el fondo 34 y medio la va sacando Martín Herrera para Lubercio Fabo ahí está Huerta le recupera muchas pero le cuesta dominar la pelota Huerta Braña Lubercio ahí está limpito Fabo le quedó enredado el pie ¿no? sí, sí, sí quedó dolorido la pie a mi izquierda Lubercio ahí Marcelito al lado tuyo sí, justito justito y por eso el gesto Dolores lo va a buscar enseguida Anceleri porque Zucco y ahí está marcándole al árbitro del partido me deja agradecerle a la gente de TAM a nuestro amigo Candia y a Dolores su secretaria al presidente de TAM todas las gentilezas que tienen para nosotros a sacar la pelota Anceleri ¿es cierto que Boca le ofreció a Martín no ser su entrenador? sí le ofreció ¿y qué dijo Martín? por ahora no pero el pata ha redondeado ayer pase lo que pase con libertad pero verdaderamente es de lo mejor de lo mejor como técnico argentino ahí está Fabo el Cholo está pidiendo que entretengan la pelota por la derecha y que la cambien toda la izquierda que se meta Sosa por la izquierda advertencia de Candia para Galván hay fuego en la tribuna de San Pablo y hay mucha gente sí, sí, sí ojo sigamos ella va sacando la pelota Fabo Cana Álvarez ahí está Luguercia viene Luguercia la marca Mineira le perdió le queda Sosa es algo menor lo que estamos diciendo pero te digo está complicado es increíble la gente sigue tirando banderas la gente lo alimenta es increíble están tirando banderas plásticas por eso el humo negro Mariano ahí está sacando usted ha trabajado en todo en su vida vos simplemente lo sabes no, fue bombero en Perú fui bombero fue bombero y Benedetto lo fue ahora en Alemania está buscando Alex ahí Alex la locura es tan grande que lo que queman son las banderas del San Pablo allí va a sacar Rogerio lo marca Caldera ¿qué pasó? aquí está Mariano para Caldera Caldera casi como que jura que no lo tocó le dice al juez de línea fue con la punta del pie no fue plancha lo toca pero fue con la puntita del pie no fue plancha se demoró un poco Rogerio Zénez también en sacar acá las tarjetas no es como en el mundial valen unos pesos dólares ahí está buscando la pelota Carlos señores levantaron para que venga Ricardo Oliveira con la huerta Josué Danilo viene Danilo sigue Danilo como quería Oliveira la saca Anceleri ahí está Carlos la va reventando Alayes corre Luguerza a este le ganas Luguerza si querés Alex la pelota es de Rogerio ahora te digo puede ser que tengan imperfecciones en el manejo de la pelota lo tienen Fraña y Huerta a lo que corren lo que marcan lo que luchan no lo han dejado crecer al San Pablo ahí está buscando la pelota Junior 0 a 0 al partido 38 viene recibiendo Danilo ¿qué lo tiene Danilo? Danilo tiene 26 años me gusta cómo juega Danilo ahí va Ricardo Oliveira te doy un dato que después después del ataque te lo da falta contra Luguerza a ver es el jugador con mayor cantidad de partidos en la Copa Libertadores 35 ahí está buscando la pelota intentaba Sosa en un momento complicado lateral que tiene que hacerse por parte de Álvarez la pelota la va queriendo por allí Sosa la busca Sosa y vendrá Ortiz Leandro Leandro Danilo agarró contra pierna y la perdió Fraña Josué con Fraña Mineiro la va sacando la va sacando Alvarez la va sacando Alvarez a la carga el Sao Paulo va para Danilo no puede Angeleris sierra Agustín la manda fuera Alayes con quién se nos fue Cholo con Fraña tirala para arriba Josué Junior Danilo y está Ricardo Oliveira ojo de este Danilo Leandro luchando a la Ayes la va sacando Alvarez Martiz le echaba el cuerpo encima cuando quería ensayar la sirena Leandro lo que son los centrales de San Pablo no el 25 es ravísimo no cuánto queda Mariano cuánto queda 40 en una social cuando puedan el partido ha sido menos pesado de lo que pensaban todos especialmente los argentinos se creyó que San Pablo lo iba a pasar por arriba que lo iba a desbordar por los costados que iba a tener un ataque sostenido Estudiantes lo luchó mucho y lo ha tenido lejos de Herrera el partido a sacar la pelota Carlos ¿qué pasó Benito? porque nació la primera hija de Javier Mascherano el saludo para él para su mujer y para Lola su hija él está con toda su familia en Rosario llegaron los bomberos apagaron el fuego la gente baila alrededor es que parece una danza india no se entienden los tipos porque se pueden puede volar un poco de ese plástico y te quemás bueno ahora los bomberos terminaron con el fuego le busca a Lubercio faltan ataques dice el línea ¿quién es el asistente de Chandía de este lado? es el señor Lorenzo Acuña en el otro sector está el señor Mario Vargas ¿y el cuarto hombre? Pablo Pozo el amigo Pablo Pozo a sacar la pelota Mineiro mañana estamos en linearse en la Argentina con Vélez y con Chivas lindo partido la pelota la busca Alex ahí está Alex el domingo dos partidas en la pantalla de Foxport Doca Cruz Azul el amistoso en México y la presentación del equipo de Merlo Racing con Gimnasia Grima La Plata en la plata partido amistoso de la Copa Amistad sí señor ahí estarán Miguel Fernández y Marcelo Benedetto mientras tanto la pelota la va sacando Leandro mira, gira y no puede tener el rechazo la va sacando a Lachers ¿algún problema? sí, yo tengo va sacando Galván ahí falta contra Leandro terminó el rechazo no, tengo la convención se lo extrañó Miguel yo también los extrañé mucho a ustedes el grupo completo dice acá el técnico para que vayan a marcar ahí está buscando la pelota de Carlos la quiere Huerta se dejó caer Danilo volar de tomar con fracción tiro libre para Sao Paulo están jugando muy bien los titulares de estudiantes va a tirar el tiro libre por allí Junior está buscando la pelota Josué viene para Mineiro la semana que viene sigue la Copa Libertadores y hoy viene Álvarez robando ese es Sosa y aquí está buscando a Luguercio y otra vez con Pablito Álvarez dos minutos más cuando se cumpla el tiempo el tiro libre para Sao Paulo la salida con Junior 42-40 viene Junior 0-0 el partido la pelota para Ricardo Oliveira Angel Levy que lo mira Galván que no puede Oliveira mete el centro sacando la pelota Agustín lateral que tiene que hacer Leandro está recibiendo Josué Leandro que lindo chiche sigue Leandro después le tira el cuerpo encima Braña qué único eso yo yo no fue falso le tiró el cuerpo encima directamente tiro libre para Sao Paulo le va a pegar Junior son tribuneros algunos jugadores de Sao Paulo le va a pegar Junior señores a buscar Favao trae lo único positivo que tiene llegar a Gaya rival de arriba atención le va a dar Junior y en el centro ¡Gol! ¡Los Carlos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Den Sao Paulo! a los 43 minutos abre la cuenta Carlos Sao Paulo 1 estudiante de la plata 0 lo había controlado casi hasta el final estudiantes y una pelota quieta un recurso de moda y que se quedó para siempre no solo en estas copas sino también en las mundiales le permite a los jugadores del San Pablo en una pelota que queda arrasante entrar al defensor y poner el partido 1 a 0 le había costado mucho a San Pablo crear situaciones buscando la pelota Sosa 1 a 0 gana San Pablo a esta hora con este resultado es penales pero falta un tiempo ¿cuánto se va a jugar? 2 ahí está buscando la pelota Danilo marca Valles Josué rebote en el camino plancha de Mineiro el árbitro dice que no aparece Sosa mete Sosa antes que Herrera la pelota levanta afuera Valles se levanta el Morumbi el viejo Morumbi le va a pegar a la pelota Sosa el corner sale Herrera le roba la pelota no puede Danilo viene a buscar a Lex aquí llega el autor del gol Ed Carlos la pelota será de Álvarez viene con Sosa estudiante la roba bien la juega mal Ed Carlos que revienta 46 se van a cumplir lateral de Álvarez viene por así Sosa lateral para Sao Paulo Mineiro Huerta que lucha otra vez Sao Paulo estudiantes igual siempre tiene el crédito del final del partido veremos cómo está en ese entonces si hace falta ahora Alex Danilo le busca Leandro falta de Angeleri amarilla para Angeleri pero libre para Sao Paulo acomoda la pelota Junior en la última del primer tiempo y así vuelve a Darius Carlos Sao Paulo gana por una seda le va a pegar Junior ahí está con el centro terrible esta es la diferencia de los tiros libres que tiró Sosa y lo que ha tirado Junior señoras y señores se ha terminado el primer tiempo Sao Paulo gana 1 cera con gol de Carlos se ha terminado la primera mitad nos vamos a la pausa si viene que va directo adentro de la cancha ¿qué pasa? Brian está rezocando a Chandía es que por la falta Mariano no fue a disputar la pelota fue a tirarle el cuerpo encima directamente no tiene que quejarse estudiante ni braña lo mismo le cobraron a favor a estudiantes cuando Mineiro se le tiró encima a Sosa en la banda izquierda no, es un arbitraje sin errores sin gruesos errores un arbitraje muy equilibrado un muy buen arbitraje del chileno nada de que quejarse la macana fue al final y estudiante que no pudo ya ha terminado el primer tiempo igual 1-0 está ganando el equipo brasileño pausa ya regresamos ¡Gracias! para todos aquellos que sueñan con ser campeones chau, chau, chau adiós quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós chau, chau, amor que la distancia nos separe y decida por los dos chau, chau, adiós que fuimos no puedes vivir sin él eso es el amor por el Corolla Toyota avanza confiado cuando lo das todo por ganar dejas la vida en la cancha Gator está en ti espérate es la pizza no, es mucho más que pizza es la nueva Super Six Mix de Domino's elige este las o más opciones por solo 6 dólares cada una con una oferta así podrás pedir mucho más abre la puerta es Domino's así se siente cuando cuentas con las tarifas competitivas y el servicio personal que solo un agente de State Farm te puede dar llama a tu agente más cercano llegó Duralast la batería diseñada para sobrepasar sus necesidades hecho para Duralast diseñada para proporcionar un arranque seguro aún bajo condiciones extremas compre la batería diseñada para sobrepasar sus necesidades hecho para Duralast solo en AutoZone estos aguacates no saben a nada como extraño los buenos estos saben como los de mi abuelita donde está el árbol allá tondra te van a ver de otra manera Toyota avanza confiado después de haber hecho felices a miles de personas con la maravillosa fórmula Hongo Trin presentamos un nuevo producto que se suma a nuestro exitoso tratamiento Hongo Trin Rolón un antitranspirante que desodoriza y ayuda a controlar los efectos de la transpiración causante del mal olor suavizando la piel y dejando una sensación de frescura en sus pies Hongo Trin Rolón y nuestra exclusiva fórmula compuesta de Hongo Trin Spray Hongo Trin Crema y el maravilloso producto Pinceladas son la combinación perfecta para hidratar la piel y al mismo tiempo destruir los hongos en su cuerpo de una vez y para siempre llame gratis ahora mismo al número que está en pantalla y ordene su tratamiento Hongo Trin con su orden recibirá totalmente gratis la nueva fórmula Hongo Trin Rolón pero espere si llama ahora le enviaremos completamente gratis Hongo Trin Talco para mantener la frescura de sus pies no deje pasar esta gran promoción y recuerde que Hongo Trin es el único que a los hongos le pone fin esperamos su llamada bien estamos aquí en San Pablo y estudiantes lo aguantó hasta casi el final Mariano si así es si uno se pone a pensar y a contabilizar lo que pudo generar el conjunto brasileño se acuerda de un tiro de Ricardo Oliveira y de algunos centros cruzados de Danilo más la pelota detenida no hizo demasiado un ataque tampoco estudiantes que ha robado mucho pero que ha generado poco sí ese fue el problema de un equipo muy sacrificado como el de estudiantes hoy que lo anuló al San Pablo por los costados finalmente en un tiro libre sacan ventaja como ha pasado casi fundamentalmente en los últimos tiempos con una pelota quieta ¿Trajo su telefonito? sí traje bueno si lo traje o lo tiene tiene que mandar un mensajito con la palabra copa al número de su país y se gana la camiseta firmada por los jugadores de Messi también de Messi de todos los jugadores del mundo bueno perfecto hacemos pausa y vemos lo mejor algo más el 31 de agosto 31 de agosto agéndelo 31 de agosto 23 horas sí empieza otra vez Atlas una pasión ah no me lo pierdo quiero decirle que aquellos que hemos seguido a Atlas y que nos encariñamos con Atlas a partir del 31 de agosto por la pantalla Fox lo tenemos desde las 11 de la noche ¿te parece? no me lo pierdo muy bien ya venimos espérame es la pizza no es mucho más que pizza es la nueva Super 6 Mix de Domino's eliges tres o más opciones por solo 6 dólares cada una con una oferta así podrás pedir mucho más abre la puerta es Domino's bien aquí en San Pablo el equipo local está ganando estudiantes 1 a 0 y como les decía Mariano se mantiene este resultado al terminar los 90 minutos ya hay penales exactamente bueno veremos que ¿cuál es la estrategia de estudiante? sí tratar sabiendo que se juega en este estadio complicado con un equipo que posiblemente quiera ya inmediatamente ganar y convertir el segundo gol ganar por más amplitud Chiara tranquilidad refugiarse no perder por más y empezar a cuidar para llegar a los penales o arriesgará y tendrá mejor trato de pelota estudiantes ahora le sirvió tiene a Carrusca para eso entre los suplentes le sirvió sostener el partido ahora lo tiene que jugar veremos cuál es la resolución de Simeone Rodolfo de Paoli está para mostrarnos desde Buenos Aires lo mejor de este primer tiempo gracias Fernando y Mariano a los 12 minutos le pegaba Herrera la más clara y la primera aproximación del conjunto pincharrata en el Morumbí este remate de Zurda de Calderón el desvío cuando Rogerio Zeni ya se volcaba sobre el sector izquierdo avisaba a estudiantes a los 18 el remate de Mineiro desde afuera del área no tocaba en nadie el saque de arco para estudiantes 24 minutos esto seguía 0 a 0 pero estudiantes estaba cerca el arco de Rogerio el centro un desvío y casi gol en contra de su propia valla despejaba con lo justo en el fondo Alex una más para el São Pablo el centro va a caer bombeado el segundo palo en el techo del arco de Herrera 32 minutos seguíamos 0 a 0 una para el pincha una para estudiantes este remate de Zurda cuando se quejaba Rogerio Zeni de Sosa y a los 34 casi un blooper un rebote en Alayes estuvo genial a puro reflejo el arquero Herrera ya es el remate de Leandro el gol de São Pablo el centro de Junior un desvío en el jugador Ed Carlos que casi que se la lleva por delante el lamento del Cholo Simeone el único gol de estos primeros 45 minutos gana São Pablo 1 a 0 hacemos una pausa y ya regresamos desde el Morumbi con Mariano y Fernando y bien amigos aquí estamos de regreso por Fox en el estadio Morumbi que abrazos se dieron Cáceres y Sabao porque están los equipos en la cancha para el segundo tiempo gana el São Paulo por 1 a 0 con gol de Carlos sobre la hora de la primera mitad estudiantes cambio Miguel estudiantes hay modificaciones Miguelito no hay cambio señor no hay cambio en São Paulo no hay vamos a ver São Paulo para el segundo tiempo está todo listo señores Chandía que charla con Álvarez ha dirigido bien Chandía en esos primeros 45 minutos esperando su sencha Benedetto ahí está muy bien Benedetto muy bien perfecto muy bien pero esto es parte de la confederación ¿no? y no vino Antico hasta Benedetto George ¿qué le pasa a George Antic mañana ir a Vélez? ya está mañana en cancha pero igual es por 3 ¿no? sí recupera bien señores moverá Sao Paulo estudiantes pierde por 1 a 0 segundo tiempo en marcha pelota que tiene Mireira y ya va saliendo conformado el pelotazo para Ortiz que devuelve de cabeza contra Leandro Álvarez viene Luguercia no podía dominarla lateral la pelota pegada en Alex Mariano Vivi toda la pasión del fútbol junto a Viza Viza patrocinadora oficial de la Copa Libertadores y la número 1 en el mundo Viza porque la vida es ahora a sacar la pelota Álvarez la quiere recibir por allí cantala Galván viene Galván que viene la Viza ahí se enredó sigue Galván la terminó perdiendo con Josué lateral para el equipo argentino lo tiene que hacer Pablo Álvarez después decime dónde se va a ubicar definitivamente Galván no es tan amable porque ahora se vino por la izquierda el lateral vino para Galván la pelota la saca Favao la va reventando Sousa ahí lucha Ortiz viene Huerca Álvarez la marca es de Mineira Sousa está parado por la derecha a buscarlo otra vez Galván se le viene afuera la saca de arco para Rogerio Semi siempre la preocupación de estudiantes fue el control de las bandas de Junior y de Sousa en el primer tiempo hasta el gol el trabajo había sido correcto con mucho sacrificio por parte de Sousa ahora él va a la derecha y Galván se queda sobre la izquierda Cardoso Carrusca Cominges los tres mandados por el Cholo a calentar ¿cómo está Cominges? bien bien está bien la pelota la va tomando Rogerio Semi especialmente con ellos tres está trabajando ¿no? sí, sí, sí mandó esos tres quedaron Bazanta y Cáceres en el banco va sacando la pelota Favao nuevo desperdicio de Favao no lo puede creer el técnico Ramalio está elongando Alex va a sacar la pelota Álvarez dentro de la cancha y todavía no lo han advertido en el banco la marca de Alasio pide mano no se la dan va buscando la pelota Calderón ahí sale Rogerio nuevo saque de arco para el equipo paulista ahí lo tiene va a sacar ese balón ahí va saliendo Rogerio Alex le intenta transportar la pelota recibiendo ese balón Ed Carlos el autor del gol Mineiro viene para Favao sale Favao va para Leandro lo volteó Ortiz para mí fue falta sí señor tiro libre del Sao Paulo ya se hizo para Josué ahí está buscando la pelota Junior Ed Carlos Luguercia Ed Carlos Limpio ahí va recibiendo Danilo Mineiro Ed Carlos Alex la va levantando otra vez buen anticipo buena salida viene Sosa ahí va Sosa Sosa que mete Calderón que busca Favao le faltó la puntada final a Estudiantes se enoja Calderón va a llegar por esa pelota el Carlos viene Mineiro saca Huerta de Sofrania a Ortiz Álvarez se enoja el técnico del Sao Paulo levanta Álvarez está habilitado Calderón ahí está se lo acaba de perder Calderón señores no pudo cerrar el zurdazo la chance para el pinche Don Niembro no la puede cruzar porque se perfila bien el pique y cuando la toma te tienta el Sao Paulo en defensa el partido está 1-0 para el Sao Paulo Sosa Leandro plancha contra Galván ahí está Huerta que se hace un nudo terrible y pero si Leandro si la tiene Huerta y la pierde que te enojas aquí se viene Leandro Leandro con el centro Sierra Angeleri Huerta 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 no hace nada que la pierde usted aquí vemos la acción anterior en la que Angeleri resta de la manera que lo hace Calderón enojadísimo le dijo barbaridades a Sao Paulo se escuchó todo va a sacar la pelota Sousa le van a dejar la pelota Ortiz allí presiona Leandro la va sacando Ortiz a buscar Galván bien Luguercia no ha sido fácil la marca contra Luguercia y está Galván metiéndolo para Calderón cerró Carlos Junior ahí va Danilo con Angeleri el pelotoso para Sousa va buscando la Calderón metí a Carlos está caliente Calderón y está amonestado Danilo no podía Angeleri es bueno Danilo ahí va con la pelota Junior la perdió Mineiro a sacar Bronia saque la Bronia se va a enojar Simeone como en el primer tiempo Leandro Danilo sigue Danilo sierra Angeleri le va rechazando a Laje Junior y Carlos vuelve para mí Danilo y lo libre para estudiantes va a sacar esa pelota Herrera el Sao Paulo gana 1-0 va a rechazar por así el arquero de Argentina va a sacar Herrera la pelota va para Calderón llega Sousa primero la busca Luguercio y Carlos no pudo braña ganó Mineiro Angeleri Huerta ahí va Huerta Calderón otra vez con Huerta la pelota será de Alex recibiendo el balón atención Leandro aquí está Danilo se la levantó mete Angeleri la pelota pega en Danilo y lo dice el árbitro Chambia ¿puedo tirar un chimento de la selección brasileña? sí ¿saben quién tiene chance de ser el técnico? Autori lateral es así tiene razón ¿mímpro? es uno va sacando la pelota Angeleri gana por así te digo los otros dos nombres Ramalo y Vanderlei Luxemburgo es cierto que Luxemburgo está peleado con todo el mundo y por eso le cuesta estoy cerca Benedicto gracias Chelo va a sacar la pelota Alayes ¿tenías algún dato más? no el pelotazo de Alayes la va sacando es Carlos ahí devuelve Ortiz Quirlo no puede Fabao Calderón que viene libre para Góker Madán pega en el palo la pelota señores otra chance para estudiantes hay que encararlos qué oportunidad el remate de derecha en el caño de acá de lejos aparecía en el palo abrazaje de arco de Rogerio Semi entraba solito Galván por adentro tiene el arco raro Caldera veremos qué pasa con lo que queda del partido a ocho minutos ya del segundo tiempo Ed Carlos mañana estamos en Liniers en Buenos Aires para Vélez y Chivas una circunstancia que no se dio en el partido fueron faltas de los jugadores de estudiantes cerca del área para los remates de Rogerio Semi no los tiros libres famosos de Rogerio Semi estudiantes no cometió faltas mañana un partido de dos excelentes arqueros tenemos por supuesto Sánchez y César ahí está Junior gran partido mañana Chivas es uno de los mejores equipos de América y Vélez que tiene todas las ventajas en la Copa Libertadores de América porque siempre define de local no juega Castromán recordamos ¿no Miguel? no, no juega Castromán que está desgarrado la mete Fabao ahí está sacando la pelota como puede Alayes vos sabés que Chivas en esta Copa Libertadores fue uno de los equipos que le ganó a San Pablo aquí en el Morumbí y recupera a los jugadores que estuvieron en la selección mexicana aquí viene Danilo Danilo contra Anceleri va sacándola para Junior este Mineiro le quedó encima la pelota y Rose no desde el arco repone bueno está al lado Chandía acá protestan todos sueque de arco para Herrera mañana estamos desde las 7 de la tarde en la cancha de Vélez el próximo domingo a las 2 de la tarde Boca Cruz Azul en México a las 4 de la tarde en La Plata gimnasia y la presentación de Merlo como técnico de Racing va sacando Sosa el balón recién en la actitud de Herrera se vio que me parece en cuanto alarguen quieren ir a los penales los estudiantes sabemos que se le presenta alguna chance como la de Calderón Josué va buscando Ricardo Oliveira viene Junior sin embargo el Sao Paulo lo quiere liquidar hay más Junior va buscando Danilo sigue Danilo le pega Danilo pelota al corner rebota Anceleri cada vez lo sostiene más atrás estudiantes de La Plata al partido tuvo mucha dinámica tuvo mucha fuerza se prodigaron mucho en el primer tiempo ahora se siente aquel esfuerzo le va a pegar a la pelota Sousa todo estudiante menos Luguer si en el área para defender claro le va a pegar por así Sousa y en el corner Fabão esto es lo que les dije el corner otra vez Fabão casi siempre que va al área rival gana 1 metro 87 Fabão se va a dar a notar otra vez Sousa atención 1-0 Sao Paulo y en otro centro más se pasa Fabão lo saca Anceleri como puede con este resultado y penales aquí en el Morumbi para el lateral para el equipo de Brasil va a sacar Josué recibe Fabão que volvía la beca corta Manu Guercia Mineiro a saltar Anceleri no podía con Danilo lateral para el pincha sale a romper a Lalle dividiendo a buscar la pelota Danilo sale jugando Ortiz que buen estado tiene la noche y tiene por ejemplo a Anceleri y Calderón en estudiante Junior por el lado de San Pablo ahí está Junior y este es Josué la pelota para Sousa Sousa Camagot Josué que pierde Braña saca ahí Luguercia y este Calderón Niembro así como San Pablo perdió a Lugano para este partido estudiantes perdió a Mariano Pagón nada más y nada menos y ese goleador junto con Caldera tienen 5 goles cada uno Fernando de 14 goles que tiene estudiantes en la copa 10 los hicieron entre Pagón y Calderón Pagón está acá o lo está viendo no lo está viendo en el tono del equipo en el tono del equipo Luguercia no 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 fracasó no ha corrido ha corrido mucho en el tono de estudiantes de la plata pero Pagón es el goleador autor de goles heroicos Luguercia tiene 2 Danilo Ricardo Oliveira cierra mal Angeleri cierra bien Huerta apurado Lalles Alex que va sacando cada vez le quedan más lejos los delanteros a los volantes y defensores de estudiantes aquí se viene Leandro la pelota para Danilo viene Danilo con el centro salva Bolaña Angeleri es una pesadilla Danilo para la defensa de estudiantes por la izquierda viene por aquí le pega Sousa Herrera a medias y se lo come señores se lo come Ricardo Oliveira se salva estudiante hay muchos jugadores de estudiantes que se pararon uno de ellos de Sosa los volantes por afuera están corriendo Cominges Cardoso Carrusca el esfuerzo del primer tiempo fue muy grande y San Pablo sigue yendo ahí lo que se sumaron también son Cáceres y Basanta que estaban en el banco de los suplentes salvo al Bill el resto está calentando y Diagonal le mete Chandía va sacando la pelota ¡Faro! lateral para estudiantes de La Plata no tiene apuro en el partido estudiantes con este resultado a los penales pero falta mucho 14 minutos se llevan jugados Luguercia la manda afuera por así Sousa va a sacar la pelota Álvarez la buscará Luguercia para adentro está pidiendo Galván vino para Luguercia ahí está metiendo Luguercia como decía Fernando para mí tiene un mejorcito en estudiantes de La Plata habrá salida para el pincha y de esquina para estudiantes de La Plata ahí está la gente que se viene con todo empujándolos le va a pegar Galván a la se va Calderón Ortiz el córner que batió Galván fue para sacársela de encima igual la baja Calderón qué lío hizo Galván con el córner Junior aquí aparece y se viene Sousa va buscando la pelota Leandro viene Oliveira lo va a esperar Danilo Oliveira ¡Ah! Uy Herrera no sabía dónde estaba la pelota si bajaba era gol creo saque de arco qué difícil y qué complicada porque tiene espacio para el remate y Herrera comienza a hacer movimientos como si lo hubiera perdido la pelota en algún momento la saque de arco la comba la velocidad este tipo de pelota nueva tan comprometida para los arqueros sacando la pelota Herrera a buscar la favor con Lubercio de Robineiro ahí va Calderón hay falta de Carlos tiro libre para estudiantes de La Plata buscado por Calderón ahí tiro libre señor lo tiene que hacer Sousa Sousa vamos querido ha tenido varias pelotas detenidas han eterniciado cada remate la quiere Calderón la quiere Ortiz Lubercio se pelea con el Carlos la buscará Alayes ahí va Sousa mete Sousa va para Calderón ahí está sacando la pelota Alex Angeleri Calderón apurado lateral para estudiantes es que ha sido casi un problema de todos los estudiantes aquello del asomamiento de la falta de seguridad para jugarla después de haberse sacrificado tanto para recuperarla a sacar Angeleri ahí está metiendo la pelota para Calderón la peinaron por así el tío Galván a buscar Josué Alex Mural no es el mismo San Pablo de los otros tiempos de Sicilia pero igualmente está ganando el partido 1-0 a buscar la pelota de los huercios erra señores con el 1-0 de San Pablo a los 17 minutos Josué para que reviente Alex Alas Mireiro Danilo mete largo pelotazo para Leandro se viene ahí está Leandro la busca Josué Leandro lo encierra Ortiz buena jugada Leandro y está Herrera y córner que cede córner que cede Álvarez es impredecible leerlo el número 9 Leandro Gambetta y Amagues y finalmente el centro pasado que manotea Herrera y Álvarez la manda al córner ¿Ven a ti viene Leandro? tiene 25 años centro que va saca la pelota Galván ahí está Josué habilitado es Carlos devuelve a Lalles otra vez Josué a Ortiz que saca Huerta que no Huerta la debe pasar Huerta que no puede Josué que mete Oliveira que va ahí está Carlos falta contra Ricardo Oliveira tiro libre para Rogerio Zene y se dio el primer tiro libre como si lo estuviéramos pidiendo estudiantes se había cuidado de cometer falta cerca del área pero claro el partido lo había jugado más arriba ahora en el segundo tiempo la cancha está inclinada y estudiantes están mucho más cerca de Herrera cualquier roce cualquier fricción cualquier toque como en este caso chocándolo a Oliveira a Lalles es tiro libre para Rogerio Zene un poco lejos que parece que parece lejos Niembro lo único complicado para Herrera es que es muy recto al arco señoras y señores Rogerio Zene tiene la chance de gol Herrera la barrera es preferible un penal que le tira un tiro libre Rogerio Zene así que esté alerta la barrera es clave en estos remates el árbitro estuvo muy bien cobrando la falta la distancia y los saltos retrocediendo la maniobra que terminó de ejecutar en Carlos Rogerio Zene la chance para Sao Paulo Junior está para pegarle también le va a dar Rogerio la barrera atrás y claro el tema es la distancia si hay distancia es gol del Sao Paulo si no hay distancia veremos Rogerio atención le va a pegar el capitán ahí va Rogerio la pelota se va rozando el travesaño se salva estudiante se lo pierde Rogerio Zene cientos de fogonazos acompañaron este remate de Rogerio Zene que busca el palo izquierdo una barrera que se levanta sobre el costado derecho creyendo que venía la comba sobre ese lado la tiró al otro ángulo y mil fogonazos en las tribunas con las pequeñas cámaras para recoger la instantánea de lo que creyeron era un gol de Rogerio Zene el cholo lo llamó a viva le dijo vení estuvieron charlando por 30 segundos la regaló al Manecemir Oliveira Herrera hizo que Oliveira se la lleve por delante estuvo a punto de ser penal de escapar Oliveira y de convertir el segundo se miran todos realmente se miran porque es un momento de desconcierto para estudiantes de la plata que insistimos ya no corre como en el primer tiempo y aguanta mucho y aguanta mucho el partido en el área Álvarez no es lateral izquierdo ya se sabe le cuesta a este lado la va sacando Herrera la quiere Luguer se viene Calderón ahí está Calderón perdiendo Sosa Broña Huerta va sacando la pelota Huerta dividido todo Huerta se viene Cominge Mariano aire fresco un jugador que no se para tiene buen galope este mismo si un jugador que no se para aquí el esfuerzo del jugador de San Pablo tirando la pelota afuera a sacar la pelota Álvarez 1-0 pierde Estudiantes cuánto más pregunta amigo mío 22 se van a cumplir quiere Galván pelota al córner ¿ah no? pensé que le había tocado Chosuay saque de arco sí se va a ir Galván el Cholo dijo espera porque si había córner quería que lo pateara él se viene el cambio nomás me parece ahí está sí señor 11 por 20 Juan Elías Cominges a la cancha se retira con el 20 Diego Galván de los jugadores que más corrió Galván aquellos que andan por los carriles anduvo por la derecha en el segundo tiempo por la izquierda también parte del primero lo ha obligado a el exjugador de River y de Olimpo a hacer un esfuerzo tremendo considera el técnico que no está para seguir está sacando la pelota Alex qué bueno tener un arquero que sabe con los pies como Rogerio con qué tranquilidad no por el tiro libre sino por la tranquilidad que te da cuando se la das atrás Luguercia aquí está Braña corre Angeleri allí está Angeleri Mineiro le ganó a Angeleri después hay topetazo de Danilo sí señor tiro libre para estudiantes 23 minutos del segundo tiempo el partido de Sao Paulo por 1-0 le va a pegar a la pelota Alases Simeone quería que le cambiara de frente y Alases lo manda adentro Cominjes ahí va Alases la metió para Cominjes no más viene Juan rebota en él ahí está Sousa va sacando Sousa a buscar Ricardo Oliveira le quita Ortiz Josué Ortiz saca Sousa para cerrar Alases lo va a torear Leandro Alases Leandro ya lo hizo Oliveira sigue Oliveira Marca y la saca de Álvarez Cominjes Ed Carlos Cominjes viene Luguercio choca a favor Mineiro Oliveira Angeleri no llega a Braña Mineiro sí no pasó nada ahí está Junior hace rato hace rato no aparece Sousa está jugando mucho Mineiro mucho mucho Mineiro para Josué aquí lo tiene Leandro se viene Sao Paulo no quiere penales quiere ganarlo y clasificarse le va sacando Ortiz lateral que se va haciendo por Leandro llega Sousa Dios tiro libre favorable a Sao Paulo en lo que marca en línea lo que cobra Chandía amarilla para Álvarez sí señores el tercer amonestado en estudiantes Angeleri Álvarez y Calderón se frena Álvarez es para María iba derecho después exagera en la caída del jugador del San Pablo le va a pegar Sousa atención está formado está Carlos va a haber un cambio en San Pablo Marcelito sí le va a pegar Sousa se pasaron todos menos mal y Huerta la metió para adentro este es Junior se salva es flojito Huerta con los pies tiene un gran sacrificio pero saque de arco señores un bombardeo en estas dos jugadas por parte del San Pablo primero el buscapié abajo para que alguien la toque igual que en el gol y después este remate de Junior violentísimo sin dirección ah sacando la pelota Herrera aguanta estudiantes por ahora se viene Thiago así y se va a retirar Leandro Thiago tiene 19 años se fue de muy joven a jugar a Francia al Bordeaux no tuvo la chance volvió al San Pablo hace frío ¿no? hace frío Miguel ahí Álvarez no se olvide el saludo para el instituto Miguel por favor ahora le dan a buscar la Angeleri me pidió que le recordara hoy en la vida gracias Angeleri pelea con Oliveira dando una mano por ahí Sosa pero le queda Junior me parece que estudiantes Fernando lo que tiene que hacer ahora es aguantar por como está el partido lo está haciendo lo está haciendo lo está haciendo casi todo el segundo tiempo el bajador allí en esa zona le ha costado mucho crecer como en el primero volantes están muy metidos no la agarra estudiantes ese es el tema ahí va buscando Mineiro lateral para estudiantes de la plata al licenciado Juan Carlos Picasso al doctor Calvermáter a todos los amigos del centro adventista de vida sana de general libertador general San Martín allí en Puigar y en Entre Ríos la modificación en San Pablo a la cancha número 19 Thiago se retira muy aplaudido Leandro también por su técnico nunca le hizo trampa al centro usted Miguel la salida no no adentro juro que no buena letra pero ahora está se lo ve a la Clara que está muy bien que Dios dio su fruto que bien has vuelto que bien has vuelto vamos acá va buscando a Angeleri que te reichelo que es amigo y compañero tuyo no eso no era va a sacar la pelota Angeleri lo tiene que hacer Angeleri se acordó los 28 minutos en el lateral ahí está va sacando a Lex esta es una interna para un amigo que tenemos acá ahí va buscando la pelota Cominje vaya Cominje que se viene Calderón sigue Cominjes ah bueno dice Cominje que quiere 28 minutos 40 señores San Pablo gana 1 a 0 con este resultado hay penales lo que le resta a Estudiantes aguantar Angeleri ahí está Sosa Sosa que mete acá Alderón Alderón que mete le faltó la última estocada de los espacios que ha cedido Sao Paulo a Estudiantes Sosa Junior Braña que lucha con falta con falta tiro libre para el equipo paulista eso en el Mundial de la Amarilla ¿se acuerda? sí, sí pero hasta el 2010 no hay Mundial amigo la saca Fabao va volviendo a Lalles ahí está Sosa más Sosa Luz Huércio la toca Mineira que deja jugar cuando pasa la mitad de la cancha de Sao Paulo sí los volantes se adelantan y los tres defensores son tres granaderos acomoda la pelota por ahí Sosa lo manda a un costado Álvarez viene para Álvarez va a quedar libre Covinges ahí va el peruano pica Álvarez Covinges la pelota está enfadado puede ser que se está diciendo el sorteo del control de Antidopia en la mitad de la cancha ¿Venés? sí, sí sí, sí Oliver irá qué etapa Ortiz bueno va a sacar la pelota Herrera ahí está Danilo volvía por eso no va a buscarla ingresó quien es me dijiste Tiago, ¿no? sí Tiago, sí le cuesta trasladarse por este carril a Sosa ya no es el del primer tiempo abre los brazos mientras tanto Huerto toca para Álvarez y otra vez con Huerta y hoy ganó y sacó para Calderón levanta Calderón para Covinges aníme ese estudiante que por ahí Covinges Caldera que va Fabao que saca Oliveira que le rebota Huerta que la baja para Álvarez Álvarez se le da un blanco y ahí está Ortiz peleando y se le da otro blanco viene Tiago habilitado Oliveira sí señor perfectamente habilitado por Álvarez Ángel Eri que saca y apunta un blanco y este es Sosa y este apuntó Covinges ahora sí te pregunto cuándo falta 31 minutos va el miembro Mineiro Alex Alex levanta para Junior ahí está Junior contra Sosa va sacando Junior habilitado Danilo se hizo un picnic por ese lado Danilo Danilo con el centro Oliveira que no Sosa Herrera salva ahí está Tiago a Tiago le pegó un chanfle que no se puede creer se salvó estudiantes el centro de Danilo la volea una Herrera que no puede retener y Tiago que casi canchereándola queriendo matarle el efecto que traía la pelota le entra mal y se pierde el San Pablo el segundo gol Braña iba Santa tienen que ir a hacer pichín en estudiantes y hay cambio en estudiantes ese viene Carrusca puede ser sí estaba preparándose el chero Carrusca está tomando agua recibiendo las indicaciones de viva para ver a dónde tiene que ir en las pelotas quietas último partido de Carrusca el viernes será vendido al fútbol europeo Hugo Isa tendrá la reunión con los dirigentes ¿ah sí? ¿a dónde va? sí al fútbol europeo no me precisaron dónde el viernes se firmaría todo Tiago y Paulineira Herrera se juega el trapo pegó en Oliveira Herrera empieza a crecer Herrera la mete Sousa pega en Huerta cómo están en la plata cómo están en la Argentina sufriendo este partido sí señor aguanta estudiantes por ahora viene Sousa mete Josué mal corta Huerta y la saca por allí para Sousa será por Sousa el cambio sí puede ser viene Sousa que la pierde con Josué aquí está Calderón caoca para Huerta 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 que mete Huerta que mete que mete Huerta Huerta que va sacándola para Alex por Sousa por Sousa ahí está Alex Ed Carlos 33 minutos el rival de Sao Paulo o de estudiantes será Vélez o Chivas va buscando la pelota Sousa la pierde Sousa le queda Fabao y no le sobra demasiado a Sao Paulo no es el mismo Sao Paulo de otros tiempos viene Álvarez aquí está Huerta 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 10 por 7 el segundo cambio en estudiantes a la cancha Marcelo Adrián Carruzca se retira José Sousa con el 7 pasó Comínges del otro lado Carruzca quedó por la izquierda como juega siempre tremendo el sacrificio de los dos volantes centrales de estudiantes de la plata tremendo lo de Braña y de Huerta lo que se han sacrificado lo que han corrido lo que han cortado esa imperfección después para pasar Martí que busca la pelota ahí está Tiago ¿cuánto queda Mariano? sí 34 y medio ahí falta contra Tiago tiro libre para el Sao Paulo sufre el pinche sufre de estas hay que cuidarse de estas hay que cuidarse ahí tiro libre del Junior atención señores se viene Favá le va a pegar Junior va Danilo se viene John Paulo ahí va Junior cerrado la quinta bandeja saque de arco para estudiantes va sacando la pelota Herrera señores ¿cuánto va? pregunte ¿qué pasa Beneta? 35 y medio acá Favá hay falta contra Calderón tiro libre para estudiantes de la plata más que indicaciones son arengas ahora las de Ucholo Simeone para sus jugadores que pongan que metan que vayan le va a pegar Carrusca se pudo bajar el chaleco bien desde ese punto de vista no se va a poder quejar Simeone de la entrega de su equipo le va a pegar Carrusca ahí está Marcelo allá Aláces abrazo aquí de arco abocando la pelota la salida de Carlos compró un esmol Miguelito y es el Junior ahí está para devolver la noche Cominjes ¿qué pasó? que el niño le marca algo Carlitos a Chandía hay salida para el Sao Paulo era libre que tiene que hacer Junior aguante pinche que falta menos ocho minutos esa mano le cobró el niño a Chandía mientras tanto Carlos sacando la pelota para Sousa presiona Carrusca viene Thiago corta Álvarez ahí está Álvarez tocando la pelota para Calderón eso es apuntando a los compañeros estudiantes bien Calderón Huerta Álvarez Huerta a Calderón Fabao que saca Huerta Carrusca Calderón en el piso la pelota será para estudiantes de arriba va a salir jugando Álvarez 38 se van a cumplir ya se clasificó para semifinales Inter ahí está Luguercio a Luguercio la pelota es de Sousa Braña Álvarez mete por allí Mineira este es Ortiz saca la pelota y es para Sao Paula 38 minutos ya cumplidos la va sacando Braña ahí está Huerta con Calderón mete Calderón para Luguercio le tira el muerto para igual va Luguercio ahí Alex hay falta del Guuercio o no dijo el árbitro ahora si lo estaba agarrando Alex Sousa la pelota es de Braña Carrusca 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 Fabao le dio para arriba lateral señores los alienta Simeone a sacar esa pelota Álvarez 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 que mete Luguercia Alex le erró la pelota la tiene Calderón ahí está Calderón Rogerio Sime y te deja jugar Sao Paulo decir que no estuvo acertado nunca estudiante miembro con la pelota y que además se quedó sin aire para el segundo tiempo corrió mucho en la primera etapa muchísimo jugando un partido de igual a igual en el segundo se refugió muy atrás y ya no ha tenido las posibilidades de aprovechar espaldas de volantes la inseguridad de la defensa se enoja el Cholo pero fue falta contra Danilo tiro libre para Mineiro ahí está Carlos 1 a 0 Sao Paulo con este resultado y penales aquí en el Morumbí el estadio está mudo en silencio Alex que va sacando Angeleri que guapera es que vinieron a ver una goleada y se encontraron con un rival muy peleador especialmente en el primer tiempo y que aguantó en el segundo y San Pablo no tiene las luces de otros tiempos está calambrado Angeleri sí señor estaba elongando el pie derecho y se viene Angeleri otra vez y este es Sousa Sousa que va ahora lo que tiene que hacer más que nunca es aguantarlo estudiantes y ver que pasan los penales Huerta Calderón ahí va Caldera falta sí señor de Sousa y no libre para estudiantes Miguelito la figura para usted la figura para mí Huerta va sacando la pelota Laces ahí está buscando el balón no llegó Carrusca qué oportunidad qué oportunidad la figura se ríe la figura para usted Chelo Mineiro para mí Danilo para usted yo me voy a quedar con Huerta también sí por el sacrificio porque si algo hay que rescatar de este estudiante de la plata es su tenacidad en su entrega me parece que hay varios símbolos en ese sentido Braña Huerta pero voy a coincidir con mi amigo Miguelito ahí está buscando la pelota Cominge para estudiantes 41 queda Huerta entonces como la figura va buscando la pelota el Carlos ese es Rogerio por eso decía cuando Simeone los arengaba y les pedía el último esfuerzo que de eso no se va a poder quejar estudiantes de la plata por allí no ha tenido no me demoré porque creí que el San Pablo podía atacar digo no ha tenido capacidad técnica para manejar la pelota pero la entrega el sacrificio la pelota es de Rogerio Semi se vuelve loco Simeone claro se vuelve loco porque quiere que aprovechen las pelotas y las pierden inocentemente a veces Ed Carlos que va a buscar esa pelota hay que buscarlo a lo del fondo del San Pablo Angel Eric Cominge ahí está Huerta no tendrá tiempo estudiante todavía la pelota le queda Danilo viene por aquí buscando la Sousa Sousa Álvarez mete Braña Danilo Herrera está sacando la pelota para Cominge 42 minutos aguanta estudiantes el partido acá está la de Danilo a la que llega Herrera primero va a meter un cambio más el Cholo estudiante tiene tiempo siempre hasta los 47 48 se viene Cardoso pero además el tema es que ha dejado jugar este equipo y da ganas de atacarlo en Sao Paulo aunque sea en su casa pero entendemos la necesidad de estudiantes va a entrar Cardoso para pelearlo un poco más devuelve Braña ahí será de ah bueno este muchacho Alex Ed Carlos no puede Mineira lateral para estudiantes de La Plata 43 minutos aguanta estudiantes de La Plata que busca los penales va a entrar Cardoso ahí está tocando la pelota Luguercia Braña mete Braña va Caldera saca Fabao busca Oliveira gana Lalles ahí está Huerta Álvarez pilota para Luguercia este me gusta Luguercia mete Luguercia me gusta y te caerán Opsay no no me pareció les aseguro que no me pareció a ver sí 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 está media rodilla ¿no? está está se va Huerta la figura de la cancha entra Cardoso el tema es el siguiente de todas las definiciones que tuvo por Copa Libertadores de aquí San Pablo la única que perdió la perdió por penales con Vélez en el 94 va sacando la pelota Roger Yoseni va ganando a Lalles devuelve Josué ahí está Danilo para Junio vino para Thiago ahí va Thiago Álvarez al córner tiro de esquina para el Sao Paulo tiro de esquina para el Sao Paulo 44 y medio y Chandía le marcó tres creo ¿no? tres tres córner para Sousa atención atención viene todo el mundo Alex Fabao Thiago el centro de Sousa saca la pelota falta de tiro de Fabao sacaba Covince tiro libre para estudiantes de la plata señores tuvo tres definiciones por penales San Pablo aquí aquella famosa con Newells que ganó otra con Central que también ganó y perdió con Vélez el Cholo se queja por la anterior de Calderón ¿no? de L'Obsai claro pero tenía una pierna adelantada va a sacar la pelota Herrera 45 minutos vamos a los 48 le va a pegar Herrera por allí estudiantes apostando a los penales va Fabao peinando y se da pinche este balón lateral para el equipo de Simeone a sacar la pelota a Carrusca ahí está Luguercio viene Carrusca la pelota la querrá Cominjes pero sale esto es lo que no tenía que hacer estudiantes en esta saque de arco para Sao Paulo le cedió la pelota a sacar el balón Rogerio 46 se van a cumplir 1-0 a Sao Paulo le pega el capitán ahí va Ricardo Oliveira con Cominjes Angeleri va sacando Angeleri la pelota la busca Calderón con Ed Carlos mete cuerpo Brásilo que venga Calderón Luguercio Ed Carlos Danilo saca Lalles viene Mineiro la busca Danilo a Cominjes pelea Danilo falta dice el árbitro tiro libre pinche rota 46 y medio como están en la Argentina con el pinche como siempre te hace sufrir estudiantes de la plata en esta copa nació para esto para sufrir estamos en los últimos minutos en esos tan trascendentales para estudiantes sobre todo de local pero veremos que pasa ahí va Agustín la mete a Lalles sale Rogerio pelota del capitán 47 se van a cumplir le pega Rogerio largo para Tiago viene Tiago lateral de estudiantes de la plata ya tendrá que hacer Pablo Álvarez 47 minutos y el partido se iría a los penales viene Luguercia hay falta de defabado bien Luguercia ustedes destacaron la huerta ustedes me permiten con Luguercia un espacio gracias gracias Miguel le va a pegar a la pelota Ortiz le va a pegar a la pelota Ortiz estudiantes aguanta y va a los penales y ahí agarrate la va sacando en Carlos la busca por así Angeleri intenta Covingen revienta Carlos la pelota 47 y medio señoras y señores se ha terminado el partido a suerte y verdad a los penales ha ganado el Sao Paulo por 1-0 en Quilmes mismo resultado para el equipo argentino noche de penales en estos cuartos de final entre el equipo argentino y brasileño en silencio el estadio marca un poco el estado de ánimo de los jugadores y de los hinchas del San Pablo que creyeron poder ganar con comodidad este partido se abrazan los jugadores de estudiantes de la plata dieron batalla este es un estadio mítico es un estadio donde es muy difícil ganar perdieron el partido pero tienen una extensión teniendo en cuenta aquella historia que se vivió en Quilmes hace algún tiempo antes del mundial ahora será la rutina de los penales esa azarosa esa estudiada esa trabajada por algunos esa que es pura improvisación por parte de otros estudiantes de la plata con un equipo muy cansado llega al final de este partido no creo que tengan muchas más energías los jugadores del San Pablo también para ellos ha sido una larga espera esta de este encuentro tiene algunos ejecutores certeros en San Pablo entre ellos su arquero rogerio de estudiantes no tenemos muchos antecedentes te iba a preguntar eso cuándo habrá sido la última vez de penales de estudiantes y te iba a preguntar la de San Pablo claro pero uno recuerda a Zeny por los tiros libres por los penales por aquellas situaciones que se han dado en partidos de estudiantes en estas historias tenemos pocos antecedentes todos los jugadores de estudiantes salvo creo que alayes están sentados vos sabés que el Cholo se dio vuelta a todos los suplentes a todos los asistentes le dijo al arquero Herrera no le toca a nadie nadie va a hablar con él lo dejan solo que se concentre bien señores una noche de penales se define por penales este cuarto de final donde también miran por televisión Chivas Vélez que mañana estarán jugando en la Argentina Cardoso el pulgar arriba está bien Cardoso le dijo que sí me parece que es uno de los elegidos ellos tienen a Rogerio Zeny como decía Fernando a Danilo a Ricardo Oliveira pero también tiene los matungos de atrás que si patean por ahí van al arco donde está la gente de estudiantes a la izquierda de la cabina Benedetto tiene todos los datos con relación a Rogerio Zeny y la tajada de penales vos sabés que a propósito de eso a ver ¿le entregaron la lista? en esta charla le contamos a la gente con Chandía vamos a aquel arco le dijo Chandía está la hinchada de estudiantes sí señor está la hinchada de estudiantes y le preguntaba si ya le habían entregado la lista a la gente de San Pablo que todavía la está como le ha ido a Zeny con los penales ¿atajó penales? porque mete porque mete goles pero atajado tengo visto penales de él lo que pasa quiero recordar lo último de San Pablo a ver dame datos vos sabés que me decían recién que el último partido por penales fue contra central me recordaban acá recién ¿el que ganó? sí los asistentes se iban asistentes que juntaban los balones se retiraban tuvo que tocarles el siluato Chandía decirle por favor dejen dos ahora los van a medir a ver si la presión de aire es correcta y con esos dos balones se definirá este partido no hará un lío estudiante ¿no? aquí en el Morumbí por penales señoras y señores la bombonera lo espera estudiantes de la plata digo bien no si pasa sí señor la bombonera un equipo apagado el del San Pablo no ha sido el San Pablo de otras noches aprovechó una indecisión una duda de estudiantes en aquella pelota quieta en el final del primer tiempo pero no creó situaciones claras de aquellos grandes equipos de esta tierra en ese espacio pudo sacar la ventaja en este partido pero no una ventaja decisiva estudiantes de la plata tiene la chance en este rato más que vamos a jugar en los penales de ser semifinalistas de la copa libertadores que hace sufrir tanto estudiantes que esta es su manera de haber seguido en la copa así que así que los penales es otro ingrediente más que tiene este equipo argentino para poder seguir en la libertadores antecedentes de Herrera atajando penales Miguelito no, no los tengo no, no los tengo o sea, no tengo recuerdo fresco de que por él hayan ganado partidos importantes eso es lo que quiero decir le importa si le digo que Flamenco le gana al Vasco 2 a 0 le importa a alguien si, como nos va a importar volvemos a Río a hacer partidos internacionales muy bien o acá el cartel electrónico de la copa tú Brasil marca eso cualquiera que ganabas volvías claro bueno señores la hora de la verdad cómo es la historia de los penales hay que adelantarse no debe adelantarse el arquero eh, reglamentariamente no debe lo tiene que hacer si te dormís en esta historia donde se permite todo en Sudamérica y en el mundo también si te dormís si te quedás paradito por ahí te cocina si te adelantas mirá que hay historias en esta copa por ahí sacás ventajas Ricardo Oliveira primero por San Pablo segundo Rogerio Zeny tercero Favao ahí está ahí está ahí hay un Favao que la puede tirar por arriba del travesaño por ejemplo ¿no? bueno cuarto Danilo y quinto y último Junior en Estudiantes el primero lo va a patear Calderón el segundo Cominges el tercero Nubercio el cuarto Alayes el quinto del Chelo Carrusca bueno señores ahí están Ortiz y Rogerio buen partido de Chandi al árbitro chileno y veremos quién comienza a patear la expectativa para ver si Estudiantes o Sao Paulo van a semi de esta Libertadores empieza pateando Ricardo Oliveira empieza a patear el conjunto brasileño ¿dónde está Herrera? en el grupo en la mitad de la cancha ¿ah? señoras y señores la Argentina viendo la definición especialmente toda la muchachada de Estudiantes que se ha quedado así acá hay un buen grupo dándole moral al equipo de Simeone le va a pegar Ricardo Oliveira que por ahí en España algún que otro rival que hoy aquí está lo tiene enfrente Herrera y Oliveira atención señores empieza la definición por penales se va a adelantar Oliveira empezamos con los penales por Fox no lo mira el brasileño lo mira el árbitro se va a adelantar Ricardo Oliveira la orden de Chandía allí va Oliveira un par de saltitos y un remate potente arriba Calderón en el equipo Argentina hay gran confianza en Rogerio Senna el gran ídolo de esta hinchada se acerca Calderón que ha pateado penales en la copa ¿no? sí señor y Senna se acerca le va a pegar Calderón a larga carrera habitualmente le pega a los costados veremos qué hace habitualmente a los costados abajo veremos cómo define Calderón atención así va Calderón el de estudiantes al costado pero arriba Calderón pone el 1-1 por ahora no se le quedaba quieto Rogerio Senna con qué maestría Calderón con qué serenidad con qué categoría con toda la experiencia le pegó en este penal Calderón a un arquero que te complica la vida y que ahora va a ejecutar va Rogerio Senna el propio Rogerio Chandía llamaba en el círculo central venga no voy yo le dijo Rogerio le va a pegar Rogerio Senna la corta carrera Herrera a ver si le echó el ojo a Rogerio veremos ahí se va a adelantar Rogerio Senna y gol el Sao Paulo 2-1 arriba pegadito a la pelota pegadito a la pelota y le adivina el lugar Herrera pero es tan corta la trayectoria de Senna que no te da tiempo para nada el remate es seco han ido todos ahí los penales Paco Vinges el peruano definición por penales señores 2-1 Sao Paulo hasta ahora convirtieron todos se va a adelantar Covinges atención vendrá el peruano la orden del juez así va Covinges gol de estudiantes se pone 2-2 todos gestos es Rogerio Senna se golpea las palmas se mueve lo incita lo torea al jugador de estudiantes a Calderón ahora a Covinges este este es el que te dije yo siempre hay un matungo este es el que te digo siempre va Fabao señores por ahí la pica y no tenemos que ir caminando la Argentina le va a pegar Fabao atención siempre quietito Herrera le va a pegar el zaguero allí va Fabao golazo le rompió el arco señores 3-2 son distintas las maneras de esperar los penales que en este caso se adelanta se inclina y no puede con un remate a matar fueron todos ahí los tiros de Sao Paulo eh Luz Bercio está 3-2 hasta ahora convirtieron todos Semis trata de ser una molestia cada vez que acomoda al jugador de estudiantes se le viene encima de la pelota le va a pegar Luz Bercio mucha carrera atención 3-2 Sao Paulo cuartos de final ahí va Luz Bercio el mordido pero entró 3-3 larga carrera y largo festejo de Luz Bercio que la mete por abajo del cuerpo de Roger Yoseni Danilo no está cansado Danilo qué malo se hace no está cansado Danilo Danilo el zurdo le va a pegar tiene mucha categoría para mí fue el mejor de Sao Paulo así que ahora podría ser alguna bacana decimos no digo lo vi cansado en el final atención le va a pegar Danilo 3-3 el partido Herrera Danilo ahí va el zurdo Danilo atajó Herrera señores muy cansado atajó Herrera señoras y señores la chance para estudiantes de La Plata ahí va Lalles tiene mucha categoría Danilo pero lo vi cansado aquí le anuncia el remate débil y muy bien Herrera adelantándose al estilo de la Copa Libertadores mirá cómo muy bien Herrera porque se adelantó no, no, no digo muy bien que atajó el penado no, no de ninguna manera es contra el reglamento pero pero hoy vale todo bueno hoy no diga hoy no diga nada vale todo dale Garnet sí que va a pegar a Lalles señores ahí están en la plota esperando Agustín a Lalles con el penal estudiantes puede pasar al frente Agustín ahí va Lalles atajó pero este es a Lalles increíble hasta el medio del área chica se queja Herrera con razón tiene razón se adelantó hasta el medio del área chica eh hasta el medio del área chica increíble lo que hizo mirá dónde terminó pero increíble lo que hizo hasta el medio del área chica pero fíjate dónde está no 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 una vergüenza es que hay que buscar otra manera no no puede ser más esto de los penales o los árbitros son rigurosos son rígidos no la verdad terrible lo que fue este penal pero aparte apenas terminamos de verlo fue lo primero que vimos inmediatamente el adelantamiento terrible el medio del área chica fue Junior le va a pegar a ver Herrera si la cruza a la izquierda a ver Herrera un penal a cada uno 3 a 3 Junior ahí va el zurdo Junior gol de San Pablo se jugó con la lógica Herrera y la puso en el otro costado Junior ¿quién va? Carrusca Carrusca sí tiene que hacerlo para ir a la serie de un penal si no lo convierte San Pablo será el ganador pero tiene que advertirle el árbitro del partido a Rogerio que no puede hacerlo del penal anterior fue muy grosero porque lo de Herrera fue lo normal de cualquier arquero lo de Rogerio fue vergonzoso realmente le va a pegar Carrusca lo tiene que convertir para seguir la serie de penales ahí va Marcelo le va a pegar Carrusca ahí va Carrusca afuera eliminado estudiantes de la plata San Pablo a la semifinal increíble la forma de patearlo de Carrusca se queda afuera estudiantes increíble bien dice Mariano porque acá los compañeros van a consolar a Carrusca estas son cosas que yo a veces mucho no entiendo en el final está bien es un compañero pero como tiene humor que lo vayan a consolar ahora me parece que estas definiciones estos penales vos lo tenés que preguntar con otra fiereza con otras ganas se invadió la cancha se invadió la cancha y le están robando camiseta a uno se terminó la carrera de estudiantes en la Copa Libertadores acaba de perder 4 a 3 por penales bueno estas historias la confederación sudamericana tiene que advertirlas porque hubo un entredicho con los jugadores de estudiantes especialmente con los que van al control antidoping que se han enfrentado allá en el en el vestuario en la zona del vestuario que va a lo de San Pablo con algunos simpatizantes que entraron en más ahora son corridos con los perros hay un desbande en la cancha que ustedes ven mientras tanto los jugadores de estudiantes le van a tirar sus camisetas a los hinchas ahí están los jugadores pinales a ver Mariano dejame un segundo Martín fuiste corriendo cuando atajó el penal Rosario se adelanta se adelanta se adelanta 2 metros sabía que acá no lo iban a cobrar pero es verdad se adelanta antes de que pate y bueno de local no te lo van a cobrar es lógico le dijo el árbitro que no que había sido igual al mío ¿cuánto se adelantó para vos? 2 metros fácil fácil 2 metros y recién ahí vuela pero qué bronca quedarse afuera por esto ¿no Herrera? sí lo teníamos ahí lo teníamos a minutos segundos qué va a ser la cosa del fútbol ¿qué pasó en el gol? se quedaron fue una desconcentración faltaba tan poco para el primer tiempo sí sí perdimos la marca y bueno son cosas que pasan en el fútbol tuvimos situaciones también podíamos haber hecho un gol no se dio mala suerte ¿es justo o es injusto que hayan quedado afuera? son la suerte de los penales creo que los dos equipos hicieron el mérito para pasar y bueno la suerte hizo que pasaran ellos Herrera gracias aquí están señores Mariano Fernando sí sí Pablo Álvarez le fueron a ofrendar la camiseta a todos los hinchas de estudiantes que vinieron en gran número yo creo que la verdad se lo merecen y creo que este grupo hizo un esfuerzo bárbaro este digo no tengo mucha palabra no tengo mucha palabra para decir lo aguantaron como pudieron el partido en los 90 no yo no digo la palabra aguantada porque estudiantes creo que le jugó igual igual tuvo muchas situaciones de gol y lamentablemente la pudimos concretar el gol de ellos viene de blota para de un FAO que no fue pero ya está ya está no hay que hablar más creo que se hizo un buen un buen trabajo y no vamos con la frente bien alta Pablo gracias sí ¿qué más? Miguel estoy tratando de sacar jugadores de estudiantes que ya se metieron en el túnel por ese sector no podemos vamos a buscar a la gente de San Pablo Mariano fue muy grosero el penal de Rogerio Zeny muy grosero el penal esto no es por una cuestión de de nada absolutamente sino de los reglamentarios fue muy muy grosero el penal mirá el penal terrible hasta dónde se adelanta por ahí lo atacaba porque iba al medio y por ahí se tiraba ahí Rosario pero digo digo que nos hemos nos hemos acostumbrado a un término aceptado mientras Rogerio Zeny hace existirá la palabra tribunismo bueno no pero aquí está miren Alayes ya dio uno dos tres eh no digo que hay un registro tipo Fernando que se puede permitir un lujo a alguien pero no este exceso sí a ver Diego Lugano lo que estamos hablando a lo que siempre vivimos afuera es mucho más difícil mas es alegría ahora de condenar cuando sigan Diego eh lograron algo importante otra vez de este equipo que sigue dando alegría sí por suerte por tercer año consecutivo entre los cuatro mejor de América ojalá que buena hora seguir avanzando llegando a la nueva final y es lindo fetejar con la hinchada después de un partido tan sufrido y tan parejo también como lo viviste de afuera sufriendo tanto se sufre mucho ¿no es serio? ¡eh! ¡no es serio! a ver a ver a ver a ver a ver a ver no es serio se sufre mucho más la verdad que impresionante lo viví acá al lado de la cancha y es mucho peor que jugar Tomás 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 anda a saludar Tomás Diego a la boca Tomás a la boca Tomás Tomás Diego a la boca Tomás Diego a la boca Tomás Diego a la boca dale Marcelo que impresionante otra vez con el tema de los penales otra vez quedan entre los mejores ¿CÓMO LOS DOS LADOS DE AMÉRICA? YO CREO QUE FUE UN BUEN PARTIDO. MUY MALO TÉCNICAMENTE, PERO MUY AGUERRIDO DE LOS DOS LADOS. TENÍA QUE HACER UNA DECISIÓN COMO ESTA. FELIZMENTE NOSOTROS VAMOS MÁS UN AÑO, EL TERCER AÑO CONSECUTIVO ENTRE LOS CUATRO MEJORES. PARA GANAR NECESITAMOS MEJORAR MUCHO, PERO ESTAMOS YA. TENÍA QUE LOS DOS PENALES. ¿VIVÉS EN ESTO DE ADELANTARSE EN LOS PENALES? NO, LO MISMO QUE EL OTRA ALQUERO. CUANDO DEFENDIÓ EL PENAL, TAMBIÉ UN PASO AFRENTE, YO TAMBIÉ UN PASO. EL ÁRBITRO TEVE LA MISMA SITUACIÓN EN LOS DOS PENALES. ¿QUÉ LE DIJISTE A HERRERA? QUE TE HABLABAS MUCHO EN LOS PENALES. NO, QUE YO SALÍ UN POCO AFRENTE, PERO EL SAÍ LO MISMO QUE YO. DEFENDIÓ DE DANILO. ES LA MISMA REGRA PARA LOS DOS. QUÉ TE PARECIÓ ESTUDIANTES? MUY BIEN, MUY DISPUESTO A JOGAR. EQUIPO MUY FUERTE, MUY AGUERRIDO. ESTÁ, CONGRATURACIONES PARA ESTUDIANTES. MERECIÓ UN ESPECÁCULO COMO ES DE HOY. PERFECTO, UNA PENA QUE SOLO UNO. VAYANTE, FELICMENTE NOSOTROS. PERFECTO. TUVISTE CERCA EN EL TIRO LIBRE. SI, TUVISTE, YO TUVE CERCA EN EL TIRO LIBRE. TODA LA PENALIDAD. PERO QUE PASARON PERTO, CERCA DE BRAZOS, DE LA MANO. NO CONSEGUÍA PEGAR. LOS ÚLTIMOS DOS, YO ESTABA ACÁ. LOS ÚLTIMOS DEL PARTIDO. GRACIAS. BIEN, EL DIJO ANTES DEL PARTIDO QUE SAN PABLO IBA A SUFRIR HOY. Y SUFRIERON, EH. REALMENTE SUFRIERON MUCHO. NO LE FUE SIMPLE, NO LE FUE FÁCIL AL SAN PABLO. QUE SIGUE, Y COMO BIEN DICE SENI, Y HAN DICHO SUS COMPAÑEROS, ESTÁ OTRA VEZ EL CAMPEÓN ACTUAL DE LA COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA ENTRE LOS MEJORES PARA DEFINIRLA. ESPERARÁ MAÑANA EL ENCUENTRO ENTRE VÉLEZ Y CHIVAS DE GUADALAJARA. BIEN, LA FIGURA DEL PARTIDO HA SIDO HUERTA. EL VOLANTE DE ESTUDIANTES DE LA PLATA. ¿TENGO TIEMPO, MARIANO? A VER, SÍ SEÑOR. A VER, ME VOY ACERCANDO, ESTÁ HABLANDO CON UN PERIODISTA RADIAL. BUENO. ESPERARÁN MÁS SINCE QUE SE SIENTÍAN AQUÍ. GRACIAS, MIGOS. RICARDO OLIVERA, ¿QUÉ SIGNIFICA HABERLE GANADO A ESTUDIANTES? SIGNIFICA LA REALIZAZÓN DE UN TRABAJO QUE DESDE HACE MUCHO TEMPO ESTÁVAMOS PENSANDO Y CREO QUE AL FINAL FUEMOS PREMIADOS CON UNA GRANDE VITU победO. OTRA VEZ EL RECONOCIMIENTO DE LOS JUGADORES MARCABA QUE ESTÁ ENTRE LOS MEJORES DE AMÉRICA, ENTRE LOS CUATRO MEJORES DE AMÉRICA OTRAS desde hace muchos años y siempre va a ser así porque sabemos que las dos escuelas tienen mucho potencial para ganar esta competición y bueno, como se trata de un partido muy importante, gracias a Dios, conseguimos una bellísima victoria. ¿Resultó difícil estudiantes como rival? Sin sombra de duda, sabíamos que no íbamos a tener nada, tanto que al final tuvimos que ganar este partido en los penaltis. ¿Está bien el resultado? ¿Está bien que San Pablo haya pasado por encima de estudiantes? Lo que hicimos por merecer, ¿no? Y hay que resaltar que este equipo también del estudiante es un buenísimo equipo. Hay que respetarlo porque han sido muy guerreros hasta el final del partido y bueno, y muy justos también porque en ningún momento del partido no hubo ninguna agresión, una jugada que al final tenía algunas dudas desde que el árbitro podía sacar la tarjeta roja, pero al final conseguimos un gran triunfo. Ricardo Oliveira, gracias. De nada. Muy bien. Vamos a la pausa, gran trabajo muchachos abajo. Ha quedado eliminado Estudiantes de la Plata. Los penales no están del lado de los argentinos últimamente. Pausa y ya volvemos. Entonces con este plan todas las llamadas entrantes son gratis. Sin importar de dónde le llamen. Aunque sea de mi país o de otra compañía. Todas. Y ahora me vas a decir que mi marido es un malabarista. ¿Qué? Nos oye, vamos. Créelo. Solo con el plan de llamadas entrantes gratis de Sprint. Todas las llamadas entrantes son gratis. Llévate un i760 de Motorola por solo 129.99 después de un reembolso por correo de 50 dólares. Nextel de Sprint. Cuando lo das todo por ganar, dejas la vida en la cancha. Gatorade está en ti. ¡Espérate! ¡Es la pizza! No, es mucho más que pizza. Es la nueva Super Six Mix de Domino's. Eliges trazo más opciones por solo 6 dólares cada una. Con una oferta así podrás pedir mucho más. Abre la puerta. ¡Es Domino's! ¡Hola, preciosa! ¡Ay! No tiene nadie con quien jugar. No se preocupe. Juega online en PartyPoker.net. La escuela de póker más grande del mundo. Más mesas, más jugadores, más ganadores. Inscríbase ahora. PartyPoker.net. El mejor lugar para aprender a ganar. ¿Te estás cayendo? Mañana por Fox Sports en Español. Todo esto y mucho más. Mañana por Fox Sports en Español. Con Dish Latino no solo eliges lo que quieres ver, también decides cómo prefieres pagar. Pago automático. Con tarjeta de débito o crédito. O con transferencia electrónica de fondos. Online. Con tarjeta de débito o crédito. Por correo. Con cheques o money order. En efectivo. O por teléfono. Dish Latino te da todas las opciones para que tú solo te preocupes por pasarla bien. Para más información sobre formas de pago, visite tishnetwork.com diagonal español. Gracias por elegirnos. Dish Latino. Uno más de tu familia. Ahora mismo miles de solteros están enviando mensajes de texto por todo el país. Tú también puedes unirte al servicio de texto número uno. Es fácil. Solo marca la palabra nuevo. Es N-U-E-V-O al número 2-1-2-1-1. Es un gran modo de encontrar a nuevos solteros. Textea la palabra nuevo al 2-1-2-1-1. Chequea tu buzón de textos. Ya podrías tener un mensaje. Envía nuevo al 2-1-2-1-1. Bien amigos, de regreso aquí en el Estadio Morumbí. La gente que se ha ido muy rápidamente. Más allá que quedan algunos de la multitud que se alojó. En este escenario, festejando la victoria. La derrota fue para el conjunto argentino, para Estudiantes de La Plata. Hay que poner tanto. Hay que dejar tanto en el terreno de juego. Y lamentablemente definir por penales. Y te tenés que ir. Vamos a ver lo más importante de este partido. Así es, a los 44 minutos, el primer y único gol del conjunto brasilero. Por intermedio de Ed Carlos. Se terminaba la primera parte. El aumento del Cholo Simeone. Este resultado obligaba a ir a los penales. Penales. ¡Danilo! El primero que erraba, el conjunto brasilero. Zafaba muy bien Herrera. Se adelanta. Una barbaridad. Exageración. ¿Qué tal? El arquero Rogerio Seri. Casi dos metros. Se adelanta y claramente vemos en la repetición. Luego va a convertir con gran categoría, Junior. Para el Sao Paulo tenía que convertir. Carrusca, de lo contrario, va a quedar afuera Estudiantes. El remate se fue afuera. Y Estudiantes de La Plata queda eliminado. Lamento, bronca. El rostro de Cholo Simeone. La locura, el festejo total del Morumbí. Del conjunto del Sao Paulo. Por penales. Sao Paulo uno, estudiante cero por penales, decía. A la semifinal del conjunto de Sao Paulo. Así en Buenos Aires. Nosotros nos vamos desde aquí del Estadio Morumbí. Mañana nos encontraremos en la cancha de Vélez Arfiel para el último partido de cuartos de final que queda entre Vélez Arfiel y Chivas. Mañana a las 7 y media de la tarde, entonces, estaremos en el José Amalfitani para ese gran partido que definirá el rival de San Pablo en la Copa Libertadores. Muchas gracias. Nos vamos a ver. Chao, Miguel. Chao, Marcelo Benevito. Gracias a todos, a todos los que han trabajado y a ustedes por seguirnos, lamentablemente, para los argentinos. Estudiantes de La Plata ha quedado afuera. Se ha clasificado el campeón de la Copa Libertadores. El Sao Paulo. Gracias y hasta siempre. Gracias. Copa Libertadores en Fox Sports en Español fue presentado por el nuevo Herm Shoulders con Fórmula Hydro C. Actúa en el cuero cabelludo para nutrir tu cabello, dejándolo sano, hermoso y 100% libre de caspa. Toyota. Toyota avanza confiado. Por tener un cabello sano y hermoso, ¿qué no hemos hecho? Cuando el secreto está en tener un cuero cabelludo sano. Por eso necesitas Head & Shoulders con su fórmula Hydra Sink. Nutre el cabello de la raíz a las puntas con seis veces más ingredientes humectantes. Y elimina hasta un 100% de la caspa visible, dejando tu cabello sano y hermoso. En nueve variantes, prueba Head & Shoulders. Ok, ya llegamos. Ford Runner, lista para lo que se te ocurra. Toyota, avanza confiado. Perdiste la camioneta de tus sueños. Con reemplazo de auto nuevo de Allstate. Si tu auto es pérdida total dentro de los primeros tres años, Allstate lo reemplaza por uno totalmente nuevo. Llama hoy y pide estos beneficios. Cuanto antes, mejor. Tú mereces que tu seguro te dé más. Así piensa Allstate. Y tú, ¿estás en buenas manos? Disfruta Johnny Walker con moderación. A continuación en Fox Sports en Español, toda la pasión del torneo más importante de América. Copa Toyota Libertadores 2006. Entonces con el plan justo y flexible de Sprint no pagas recargos exagerados ni roaming. Así es. Y ahora las llamadas de noche gratis empiezan a las 7. Exacto. Sí, claro. Y mi hijo habla 10 idiomas. Ya, sí, ya. Senfragen. Kakunoko Toba o Saberer y yo. ¿Nos lo llevamos? Créelo. No pagarás ni recargos exagerados ni roaming y las llamadas de noche gratis empezarán a las 7. Llévate una 900 de Samsung por solo 99.99 después de un reembolso por correo. Sprint se puede. ¡Instrumental! ¡Instrumental! Gracias.